¿No os pasa cuando vais a comprar salmorejo y veis en el bote, dentro de los ingredientes del salmorejo, que el salmorejo lleva pepino y os fastidia mucho porque eso no es salmorejo, eso es gazpacho? Yo es que el salmorejo lo compro suelto y entonces digo, me dice, ¿ha tenido usted bolsa? Digo, no, póngamelo aquí en las manos y me lo llevo agarrado, el salmorejo, me encanta el salmorejo, me lo esparzo por el cuerpo. Berihuega, 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 comienza Todopoderoso. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla encontrarnos aquí en esta casita donde nos queremos quedar a vivir, donde lo van a tener que sacar con un raspador así, en la Fundación Telefónica, en el espacio de Fundación Telefónica. ¡Gracias por haber venido, gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Espera que! ¡Espera que! ¡Me da por caráforo! ¡Espera! ¡Ha venido a esta sesión de Todopoderoso! ¡Esta vez no había alcanzado! ¡Toma! 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 ¡Y no lo vais a creer, pero también ha venido Juan Gómez Curado! ¡Olé! ¡Olé! ¡El señor tiene novio! ¡Vamos! ¡En el colmo de la locura ha venido Rodrigo Cortés! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y hubiera venido Íñigo, pero se ha muerto Arturo González Campos! ¡Toma! 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 ¡A lo segundo! ¡Lo primero lo dejo pasar! ¡Pero qué comienzo es este! ¡Es igual que la mierda de surrealismo que habéis hecho! ¡Que estábamos hablando de Salmorejo y Santa! ¿Te has enfadado por el Salmorejo? ¿De verdad? Me he enfadado. Además, hemos dejado claro que surrealismo no es eso. Ya, eso es verdad. Es verdad. Yo no lo tenía equivocado. Para mí este programa es maravilloso. O sea, yo era antes una persona y era después de participar en este programa soy otro. ¿Por qué? La sabiduría me inunda. Vamos, me inunda dentro de lo que cabe. Pero yo tenía una idea muy equivocada sobre, en este caso, por ejemplo, con el surrealismo. Yo pensaba que simplemente el surrealismo era la carta de realidad a algo que no lo era. ¿Te ha cambiado la vida de alguna manera? Radicalmente. Que entran en Todopoderosos y bueno, eres una persona nueva, ¿no? Y además sois mejores amigos. Eso sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de David Lean y bueno, siempre hacemos la pregunta. ¿Nunca había tenido un mejor amigo? Pero ahora tienes tres. No, tampoco nos metas a nosotros. ¿Eh, Javis? Hazte los amigos que a ti te dé la gana. Vamos a ver, yo cuando conocí a Juan, de verdad que me costó quererle. O sea, pero cuando ya he profundizado un poquito, como dicen en Cataluña, lo estimo. O sea, es algo espectacular. O sea, es una corriente de emociones de cariño brutal. Pues mira, esa es la fase dos. Es verdad. Es la fase dos. Tú te vas por la dos. ¿Qué te pasará? ¿Hay gente que estáis de vuelta ya o qué? Claro. Igualito que mis padres biológicos, solo que ellos no pasaron de la uno. Pero vamos a ver, Juan, vamos a llegar a Oliver Twist. O sea, que no te preocupes, deja los chistes de huérfano para entonces, porque si no los vamos a quemar todos. Que además últimamente estás muy arriba porque ya eres metahuérfano. O sea, te has pasado la orfandad últimamente. Entonces yo creo que ya podremos avanzar en adelante. Sí, yo creo que podemos superarlo todavía. ¿Buscáis a alguien para adoptar? Yo, un nieto. Bueno, vamos a hablar de David Lean hoy. Y bueno, pues eso, es uno de los grandes. David Lean, yo lo decía David Lean. Cuando yo, cuando yo, porque yo soy, digamos, ya he visto películas. Siempre está la puntualización de Javi con el tema de la pronunciación de la estrella. Yo le he visto a películas prácticamente de estreno de David Lean. Y se decía David Lean. David Lean. David, acabado en T. Bueno, David o David. Como Madrid, ¿no? Bueno, no, no, es que he dicho David o David, pero vamos, que decía David, más o menos bien dicho, y luego Lean. Sí. Era así. Vale, ya está. Para no confundirlo con David Lean. Parecía un consejo, ¿no? El apellido parecía un consejo, más que un apellido, ¿no? Eso es. Bueno, Juan Gómez Jurado, por ejemplo, ¿por qué hay que hablar de David Lean en todopoderoso? Tienes un director de cine internacional, ¿a tú? Bueno, déjame que yo reparta el juego. Pues porque, entre otros motivos, es uno de los más grandes directores de la historia del cine. No porque lo diga yo, no porque lo vaya a decir ahora Rodrigo Cortés, sino porque ha sido probablemente el director que más influential, más influyente ha sido… Joder, que de verdad… Era influencer David Lean. Era youtuber, sí. El director más influyente… Ponía almohadillas no filters. De la segunda mitad del siglo XX, para los grandes de la segunda mitad del siglo XX, todos se han apoyado en David Lean. La revista Stage Out de Inglaterra le eligió como el octavo director más importante de la historia del cine. A día de hoy, siguiendo con los octavos, Doctor Zivago, ajustando a la inflacción, es la octava película más taquillera de la historia del cine, cosa de la que nos olvidamos hoy, que las entradas valen 11 pavos, no como un dólar, como cuando lo que el viento se llevó. Entonces, por esos y muchísimos otros motivos que ahora os diremos. Vale. Rodrigo, tienes una réplica, aunque ya Juan he dejado muy claro, Rodrigo va a decir esto, te ha hecho un poquito spoiler, pero aún así, ¿quieres explicar por qué hay que hacer un programa sobre David Lean? David Lean es un caso curioso en la historia del cine, porque en realidad no siempre fue considerado uno de los grandes, ni hubo una imagen de él como autor, algo para cuya consideración ha necesitado pasar unos años. Está en una especie de terreno intermedio, entre sillas, entre el papel que de forma demasiado ligera se suele llamar artesanal, a modo prácticamente de insulto, como persona que no tiene una voz o una mirada personal, sino que es capaz de adecuarse a los intereses y presiones del estudio y las necesidades del público, y la voz del autor que se le negaba. Y su evolución, de la que hablaremos ahora, además es particularmente interesante, ya que va de lo pequeño a lo grande, sin ceder en ningún momento ni el control creativo, ni la calidad. Así que es un caso más extraño, más rara de lo que pueda parecer. Yo creo que en general le ha perjudicado, digamos desde el punto de vista de autor, que mencionaba Rodrigo, le ha perjudicado tener tanto éxito, tanto éxito, digamos, en todos los ambientes de los espectadores. Cualquier tipo de espectador se ha emocionado y les han encantado las películas de David Lean, por tanto, digamos, la inteligencia les ha negado el valor, porque claro, si le gustaba a la gente básica, pues cómo va a ser buen cine, ¿no? Claro, es algo muy... Un poco gisco, es un poco gisco, ¿no? Eso te iba a decir, muy habitual en aquella época, ¿no? Una cosa, o sea, yo, a mí se me escapó una frase o una palabra en inglés, ¿os reís de mí? Inteligencia se puede decir. Claro, y de repente, ¿Javi suelta una en ruso y está todo bien? Pues sí, Juan. Pues sí, está todo bien, efectivamente, sí, Juan. Que cuando hay cariño, Juan, es que es así, es el problema, es la ventaja. Vamos a ver, o vienes buscando cariño o vienes buscando justicia, Juan. O sea, todo no puede ser, ¿vale? Entonces, efectivamente, yo creo que sí que le pasaba eso, ¿no? Que el éxito de sus películas, el éxito de Lorenz de Arabia, sobre todo, y de Doctor Zhivago... Y el puente sobre Río Cuay, ¿verdad? Y el puente sobre Río Cuay, es verdad, es verdad. Películas de éxito de... ¿Vosotros miráis con cierta desconfianza a la gente de éxitos? Una pregunta seria, ¿eh? Yo personalmente no, yo además, como yo pertenezco a esa parte del público, digamos, que soy primario... Sí, eres petador, eres petador. Sí, yo soy yo. Claro, hay dos tipos de seres humanos, petador o... Espectador. O espectador, espectador. Espectador o ex-pectador, que ya lo fue. Y Javi, pues es petador. Las cosas como son. Javi, yo estoy a favor, pero totalmente, sí. Yo creo que eso es algo maravilloso, conseguir el éxito... De crítica y público. Yo creo que eso es fastuoso. Una carrera artística, una carrera es... Vamos, es el desiderato, ¿no? Ya es lo que... Pero sobre todo una carrera que no ha hecho excesivas concesiones a... Precisamente a ser un tío muy comercial, ¿no? Porque no creo que ninguna de estas películas que fueron un éxito... En realidad sean películas fáciles, ¿no? Llegaremos a Lones de Arabia y a Doctor Zivago, pero... Pero no parece... No son comparables a otros grandes blockbusters, A Ben-Hur, no sé, estoy pensando... A Cobadis, que sí parecen más comerciales, ¿no? Más pensados para el público. Aún así son películas hechas con la intención de conseguir mucho público. De hecho, son películas muy caras. Es verdad que es muy diferente el concepto de blockbuster de la época del de ahora. Llegaremos en su momento a hablar de ello. Pero digamos que una película enormemente taquillera en el año 60 es Lores de Arabia y ahora sería una de los Vengadores, por ejemplo. Es un concepto muy, muy diferente. Es una evolución, por otro lado, que se produce de forma inevitable y cada década es distinta. Pero esto no se riñe con el hecho efectivo, tienes toda la razón, de que él hace pocas concesiones en ese sentido. No porque pretenda disgustar al público, sino porque considera que el autor o el cineasta es el que tiene que marcar el camino y el público es el que tiene que seguirle. Y que la vocación y el papel del autor y del artista es darle al público lo que necesita y no aquello que quiere, no aquello que pide. Y de hecho, Lorenz de Arabia, si tú estudias el ADN de esa película, en todo lo que tú estás viendo parece que estás asistiendo a un blockbuster, pero cuando te paras a ver de verdad qué demonios te está contando, desde luego eso es todo, menos una película sencilla, menos una película fácil que le pueda gustar a toda la familia. Bueno, y luego otro detalle, que es que le gustan las películas largas a este hombre. Sí. O sea, hacer... Era un hombre que no tenía prisa también. Tenía las tardes muertas y él pensaba que todo el mundo también. Dice, por si acaso, 150 minutos no, vamos, por si acaso, por si no hago otra. Eso tampoco es comercial. Eso lo tengo. Eso tampoco es comercial. Eso tampoco es comercial. Bueno, vamos a ir, llegaremos a las grandes y además iremos rápido, pero vamos primero a ubicar un poco a este hombre, a David Lean, ¿no? A cómo llega desde el lugar más raro del mundo al cine, porque es la primera historia y yo creo que además probablemente la única historia de amor verdadero que vive David Lean en su vida es con el cine, ¿no? Sí, él decía que amaba por encima de todo al cine que a las mujeres y con las mujeres tuvo muchas oportunidades de amarlas, ya que era una especie de marido insaciable. Seis matrimonios, ¿no? Seis o siete. Era picha brava David Lean. Bueno, no, 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 no mires así. Era lo que los... Lo que los amer... David y yo compartimos cosas, no te voy a contar lo, voy a contar eso en el tema. A ver si lo de petador va... Sí, entonces. Lo que los americanos llaman un womanizer. Womanizer. Pero es verdad que su historia... Más de mil mujeres. Su historia de amor es efectivamente con el cine, no le importaba ninguna otra cosa más que Dream Hebron, fue una gran amiga de él. Decía de él que no le interesaba otra cosa que la perfección y muchos de sus colaboradores decían que si estaba solucionando un plano y se moría su amigo, lo único... Su amigo estaba muriendo, lo único que diría es, por favor aguanta un poco, déjame en paz porque estoy solucionando este plano. Es alguien que llegó además al cine de una forma extraña porque perteneció a una familia cuáquera que no veía con especial indulgencia este fenómeno. Era una de las cosas de las que había que guardarse. Perdona un momento, Rodrigo, nunca he entendido muy bien, o sea, lo he escuchado toda mi vida, pero nunca he entendido muy bien lo que es cuáquero. Yo no conozco a gente cuaquera y no sé qué implica ser cuáquero. No sé si alguno conocéis... Yo conozco los Amys, si te vale. Claro, siempre lo he identificado como que es una cosa parecida a los Amys, los cuáqueros. No está demasiado lejos, más que con la religión... ¿Sabes lo que son los cuáqueros, verdad, Juan? Bueno, para eso estás aquí también, ¿verdad? ¿Qué clase de preguntas es? Vale, vale, no, si tienes toda la razón. Un cuáquero, más que con la religión, tiene que ver con una determinada forma de ver la vida. Es decir, se podría parecer un Amys, y de hecho lo hace, la manera de vestir... Lo que son es gente extraordinariamente estricta. No conciben que la diversión sea algo que deba formar parte de tu vida. Y por tanto, ir al cine, por ejemplo, no es una cosa que les viniera extraordinariamente bien. Lo cual choca bastante con el primer regalo que va a recibir David Dean en su vida, que es una Brownie Box, que son estas cámaras que habréis visto de... Rodrigo te lo va a explicar mejor. Es una Kodak Box Brownie, pero en definitiva es una cámara de fotos, no hace falta parar la historia para decir algo elemental. Vale, porque Brownie Box me sonaba más una caja con un pastel o algo así, ¿no? Vale, pero era de estas que se tenían forma, estamos... Pensad que estamos en los años 20, en lo que os estoy contando. Este señor nació en 1908, creo yo. Y no relacionemos los cuáqueros con los Amys. O sea, quiere decir que los Amys viven en comunidades cerradas, con una ropa estricta, siguiendo normas decimonónicas, huyendo de determinados avances tecnológicos, completamente separados de la sociedad. No, sí que tiene que ir con la religión y con un planteamiento muy estricto, simplemente, como sucede, por otro lado, en otras comunidades. No es que vivan solamente entre ellos ni aislados del mundo. Vale, pero el caso es que una de las restricciones, digamos, que tenían los cuáqueros era eso, muy poquito aprecio por el cine, ¿no? Bueno, simplemente con la frivolidad reinante. Al final, en cada época siempre se tiene la percepción de que hay un ataque o un riesgo de injerencia de la frivolidad reinante. Siempre hay frivolidad reinante de la que hay que defenderse. Por otro lado, en determinadas épocas hay mayor frivolidad que en otras. Pero, obviamente, Hollywood y este nuevo sistema formaba parte de aquellas cosas de las que sospechar. Los padres de David Lean, por otro lado, no eran particularmente estrictos, teniendo en cuenta… Su cuaquerismo. Teniendo en cuenta su cuaquerismo. Pero lo suficiente como para no estar encantados cuando le empezó a mostrar interés por este medio. Lo que refiere el propio Lean es que se le abrió un mundo nuevo cuando cambiaron de casa y el ama de llaves de la nueva casa estaba loca por las películas y hacía imitaciones de las estrellas y a él, al pequeño David, le contaba las historias, le contaba las películas que acababa de ver recreándolas. Él generaba una enorme fascinación. Efectivamente, era la época, como muy bien ha dicho Juan, del cine mudo. Las películas que empezó a ver Lean eran muy diferentes, pero en cualquier caso fascinantes para él. Enseguida también se interesó por los maestros rusos. Y sucedió que en el año 27 el Reino Unido vivió una época muy especial en que empezaron a manifestarse leyes de proteccionismo de la industria británica, tratando de defenderse de la invasión yanqui, aunque eso sucedería de una forma mucho más marcada años después y luego, si queréis, hablamos de ello. Eso significa que era un momento en el que la industria empezaba a bullir. Además, no había sindicatos. Él, cuando empezó a trabajar en la industria como chico de los recados, empezó a hacer cosas muy diferentes. T-boy, que es una palabra preciosa, ¿no os parece? Sí, el chico del té, efectivamente. Sí, es una palabra que al final significa eso, el chico de los recados. T-boy, candy man. La verdad es que es precioso. Sí, son todas palabras muy bonitas. T-boy, candy man. Son diferentes, pero son bonitas. T-boy, candy man. Tú puedes empezar como T-boy y luego seguir como candy man. Pero candy man, ¿qué es? Candy man es el que hace las reparaciones. Ah, vale. Candy man. Y de ahí, claro, va creciendo hasta que llegas a Womanizer, ¿no? Sí. Que es lo que al final es tu aspiración, ¿no? Vale, vale. Vale. Entonces, eso, ¿no? Él conoce el cine y él enloquece con el cine. Es que estamos hablando de una vocación, ¿no? Es contradictorio porque, por un lado, no recibe su familia con particular jolgorio esta noticia. Mi padre era contable, ¿no? Pero no nos olvidemos que probablemente sea la profesión más infernal que pueda existir. Un saludo a todos los contables de España que a lo mejor se están levantando ahora y han puesto todopoderosos. No seas mala gente. O sea, me refiero para una persona creativa. Claro, tú imagínate estar delante de una T-contable haciendo que sumen columnas. Claro, a los contables a los que... A los contables que... Algunos pueden ser creativos, claro que sí. ¿Por qué no? A los contables con ilusiones. Por otro lado, efectivamente, Dilín iba para contable. Era aprendiz de contable como su padre y es de lo que se quitó. Claro, se quitó de en medio. Empezó ahí, pero el padre tenía dinero, ¿eh? Al final. Y su padre, insisto, no se opuso de forma frontal. Nunca lo apoyó, pero tampoco se opuso que ya es mucho para un cuaquera, para un cuaquero. Y, sin embargo, esto le duró toda su vida. O sea, su padre, contaba a Dilín, como su padre aún se negó a ir al estreno de Lones de Arabia. Muchas décadas después. En fin, dejemos... Por la frivolidad reinante. Dejemos los traumas familiares de Dilín a un lado y hablemos de lo que le estaba sucediendo en ese momento, que es que empezó a desarrollar un interés particular por el montaje. Cuando aún se hacía, además, con tijeras, antes de la etapa de la moviola. Él pudo formarse de una forma multidisciplinar porque picoteaba aquí y allá. Y eso le dio una visión global del arte narrativo de hacer cine. Empezó a montar. Muy pronto se convirtió en un montador muy, muy respetado. Y en un momento dado en que él cuenta que cuando empezó a haberse reclamado, decidió, por consejo, además del hermano de William Wilder, pedir un sueldo mensual que no se había pedido jamás en el mundo del montaje y se le concedió, fue el momento en que se convirtió en un montador estrella. Se convirtió en el montador intocable porque estaban dispuestos a pagarle. En aquel momento se hacían unas películas que se llaman Cuota Quickers. Las Cuota Quickers eran películas de muy bajo presupuesto, realizadas muy rápido, en muy pocas semanas. Parecido al fenómeno de la serie B en el cine americano años después. Películas de explotación. Generalmente, además, para conseguir la cuota de películas británicas necesarias. Y a él, inmediatamente al mostrar ese talento por la narración y su capacidad para comprimir la imagen y conseguir el plano exacto con el ritmo adecuado, se le ofreció inmediatamente rodar una de estas películas. Y él dice que una de las cosas más sabias que ha hecho en su vida fue negarse a hacerlo. Por dos razones. Para empezar, porque hubiera empezado haciendo una película de baja categoría, lo cual probablemente lo habría colocado en esa división y lo habría abocado a seguir haciendo Cuota Quickers. Y, por otro lado, eso le habría obligado a cerrar un contrato, y esto es muy importante porque va a ser un elemento que se repite constantemente en su vida, le habría obligado a tener una relación de vinculación con la productora que él no quería tener. Él quería ir firmando película a película y no verse obligado nunca a pertener. Lo contrario que quiere una madre. Una madre lo que quiere es que te hagan fijo ya y ya está. Y tú ya estás tranquilo, hijo. Que es de los peores consejos que le puedes dar a un niño. Y ya te puedes meter en una hipoteca y ya está. Y pues David Leanne no estaba para eso. Un cuáquero haciendo Cuota Quicker. Son muchas palabras con cuac. Ya que era ya. Él, él, él. Ojalá, ojalá vayamos sumando. Escúchame, o sea, el peor consejo que has dicho, el peor consejo que se puede dar a un niño es que haga cuentas, has dicho, como has dicho. No, 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 o sea, que el peor consejo que le puedes dar a un niño es que se haga funcionario, que se haga algo que no esté todo el rato desafiándole para crecer. O sea, eso a mí me parece terrorífico. Eso y que no sea contable, que no te salga contable el niño. No, 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 a mí me parecería terrible. Tengo una pregunta para el que sepa contestarme sobre montaje de películas. Bueno, venga. Venga, vamos a probar con Rodrigo, a ver si por ahí... Dado que... Si no, estoy yo aquí, ¿eh? Javi, vete calentando. Venga, vale, Rodrigo. Vamos, Rodrigo, por ahí. Javi, estás en el banquillo, Javi. Cuando abordamos la figura de cualquiera de... Fue penalti. De la gente a la que decidimos abordar y tú te pones a leer sus biografías. En este caso, David Lean tiene una biografía de 836 páginas que él mismo sancionó, que estuvo trabajando al final de su vida con el biógrafo. Y una de las cosas que él afirma ahí es que sin su etapa como montador, sin esa relación especial que se producía en esa habitación, en donde están el montador y el director mirándole por encima del hombro diciendo, haz esto, haz aquello, hazlo de más allá, ¿no? Él jamás hubiera sido director de cine. Y entonces yo, buceando un poco en la memoria de todos los personajes con los que hemos estado hablando, me he dado cuenta de que todos ellos tenían, todos los directores de los que hemos hablado, tenían una especial relación con el montaje o habían incluso empezado por el montaje. Hablamos con Martín Escosese, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Esto es así? Es decir, ¿es necesario que un director empiece por esa habitación oscura de ahí sin ventanas? No. De hecho, hay muchos directores que no tienen esa relación con el montaje o se acercan los sábados a ver qué tal va el montador. Hay muy diferentes formas de relacionarse con la película. Lo pregunto porque tú montas tus propias películas. Sí, pero hay un tipo de directores, vamos a, si te parece, dejarme a un lado. Si no sale Javi, tú no te preocupes. De directores como Oliver Stone, como Orson Welles, como Buster Keaton, como Hitchcock, como Paul Thomas Anderson, que efectivamente tienen una relación muy particular con el montaje. Son directores que a mí particularmente me interesan mucho. Me parece que tienen una visión verdaderamente global de una forma con la que soy especialmente a fin de la narración. Pero esa es una forma de trabajar. Hay grandes directores que no trabajan de ese modo y consiguen grandes películas. Lo que consiguen hacer es otra cosa, un determinado empleo del tono, trabajar con los actores y llegar a momentos de verdad muy definidos, gestar las circunstancias para que sucedan cosas de una forma muy especial y muy particular. Y hay otra persona con la que o bien colaboran o a quien simplemente le dejan que acabe el trabajo. En el Hollywood clásico era muy habitual que el director acabara de rodar y se fuera a preparar otra película y el montador es el que remataba. Son formas distintas de trabajar. Pero es obvio que la reflexión de la imagen que hace David Lean desde el montaje es profundísima y que se puede percibir a lo largo de todas sus películas con una intervención muy personal sobre ellas e incluso en el caso de su última película, cuando era un anciano, como es Pasaje a la India, encargándose de forma personal todavía del montaje. Algo que no hacía desde hacía muchas décadas. Con 70 y muchos años ya. En cualquier caso, él hizo muy bien, insisto, en resistirse a esos teóricos cantos de sirenas baratas, por otro lado, porque todo cambió cuando entró en su vida Noel Coward, el famosísimo dramaturgo y gran hombre de éxito social, vamos a decirlo así, el rey de los cócteles, que en un momento dado quiso dar el salto al cine y como demostración de su inteligencia elemental, decidió que no quería hacerlo solo, que quería hacerlo protegido con alguien que supiera de qué se estaba hablando. Habló con mucha gente y varios le mencionaron el nombre de David Lean precisamente y decidió que codirigiría en la película, que es Sangre y Sudor y Lágrimas. Así además le venía bien porque el otro no sobresalía mucho, con lo cual su nombre quedaba flotando un poco por encima. Exactamente. Y a la vez, el otro que no existía, emergió o salió a flote, pero asociado al prestigio, asociado a Noel Coward. Y eso fue un extraordinario debut para alguien a quien le habían ofrecido hacer películas de gente a caballo rodadas en tres semanas. Eso en contabilidad se llama gana-gana. O sea, ganan los dos. Gano yo, ganas tú. Gana-gana en contabilidad. No está mala la contabilidad. ¿Sabéis qué pasa? Que eso funcionará en el cine o le funcionaría en este caso, pero esto cuando tú firmas, por ejemplo, un libro con James Patterson, o sea, tú escribes un libro de James Patterson que James Patterson firma y ponen tu nombre abajo en pequeñito, James Patterson y Jack Dubrull. Eso no funciona, porque Jack Dubrull no se vende un colín si no ha puesto el nombre de James Patterson encima. Fin del inciso sobre bestsellers. Y en todo caso no generó un resultado inmediato. Hay que tener en cuenta que lo importante en general casi nunca son las cosas que uno hace, sino por qué las hace y cómo las hace. Lo interesante de esto es que eso respondía a un plan de coherencia personal de David Lean. No es una cuestión de si tomas una decisión acertada o no, que eso generalmente no se sabe hasta pasado un tiempo y que te puede salir mal, sino la razón por la que él tomó esa decisión, por la que esperó, y la razón por la que él quiso tener ese control elemental desde el primer instante. Efectivamente hubo un precio a todo esto inicialmente, que es que durante varias películas estuvo a la sombra de Noel Coward. Y aunque Noel Coward ya no volvió a dirigir películas con él, y a partir de entonces se asociaron, junto con otros colaboradores de las que ahora podemos hablar, formando la compañía Cine Guild para producir sus propias películas, lo cierto es que aunque empezó a ganar prestigio como director David Lean, insisto, ya en solitario, pero sobre material literario de Noel Coward, vivía bajo su sombra. Y lo que se percibía desde fuera en cualquier película en la que estuviera implicado Noel Coward, que era enormemente famoso, es que la película era de Noel Coward. Por eso en un momento dado decide empezar a volar por sí solo, tomando una decisión como hizo siempre en su carrera, sabiendo exactamente qué buscaba, cuál era el camino que quería trazar para sí mismo. Es interesante además pensar que él comienza muy pegado a textos literarios o traumatúrgicos, en este caso, que existían previamente y es una tendencia que no abandonará prácticamente a lo largo de toda su carrera. El puente sobre el río Kuai es una novela, Lorenz de Arabia obviamente está basado en los pilares de la sabiduría de T.S. Lorenz y por supuesto de la propia vida de Lorenz de Arabia. Y Pasaje a la India también. El doctor Cibago es de Boris Pasternak, Pasaje a la India obviamente, o sea, todas sus grandes películas estaban basados en textos literarios previos. No era un hombre que tampoco creyera mucho en escribir él su propio material, ¿no? No, y sin embargo creía muchísimo en el guión. Y conforme avanzó en su carrera dedicaba cada vez más tiempo a cerrar y pulir de forma perfectamente prolija y detallada sus guiones. Consideraba que era la parte fundamental y la desarrollaba de una forma técnica, como previsualizaciones de lo que había de verse. No creía en la improvisación. Así que consideraba que de todas las fases que implica la construcción de una película, la más importante, la fundamental, era el guión, aunque sus historias efectivamente no eran ficciones personales. Fueron cuatro años el guión de Lorenz de Arabia, fueron cuatro años desarrollando el proyecto y luego incluso ya en Arabia todavía, en pleno rodaje, todavía estaban allí los guionistas y reescribían escenas continuamente. O sea que sí que es verdad, ¿no? Bueno, con Noel Coward hace cuatro películas. Hace esta de sangre, sudor y lágrimas, que es una reivindicación patriota de aquella época. Claro, estamos hablando de 1942. Es una peli de propaganda. Es una peli de propaganda bélica y… Aparte que estábamos en el momento más duro de la guerra. Sí, 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 claro. Claro, y había falta lo que llaman los británicos lifting spirits, que no sé cómo llamaréis vosotros. Lifting spirits, ¿cómo vas a llamar? Ojalá se hubiera llamado… Levantar la moral de las tropas. En aquella época no había televisión. Las tropas y de la gente que… Y la gente que se queda detrás, que no nos olvidemos que los bombardeos de Londres empiezan al año siguiente, ¿no? Si no me acuerdo mal, en 43. No, 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 en 41. Lo que pasa es que… Fíjate, bombardeo, bombardeo. Lo que pasa es que luego hay bombardeos, pero están continuamente bombardeando. En Alemania también. O sea, los aliados bombardean Alemania, que la destrozan también. Y Alemania bombardea Reino Unido, que también lo… ¿Y hacía falta películas como esta? Sí, sí, claro. En las que levantaran la moral, ¿no? Claro, la retaguardía también sufría muchísimo, claro, sí, sí. Los bombardeos tenían esa palabra alemana tan bonita como lo conocemos ahora, que es el blitz, ¿no? Que es como el relámpago, ¿no? Como esa sensación constante de iluminación, de fogonazos en el cielo, que era la constante durante mucho tiempo. Qué bonito ver relámpagos mientras estás a punto de… Hay una cosa muy morbosa, que en el Museo de la Guerra en Londres, que puedes asistir, bueno, asistir, puedes de una manera remedar un bombardeo, te metes en una especie de subterráneo y ahí te apagan las luces con varias personas y dices, bueno, si te gusta el morbo, ahí está. Bueno, inventaron los escape room con estas cositas, claro. También es La vida manda, otra película que… A mí es una película que ahora que he repasado y tal, es una película que me ha ganado muchísimo, es una historia precisamente de esa generación que se crió entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una generación que creció pensando que la locura de la Primera Guerra Mundial no se iba a repetir y desde la alegría de esa felicidad de, bueno, ya ha pasado lo peor, de repente, ¡bum!, se encuentra la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a mí es una película que me ha encantado. Noel Coward era un gran escritor, era también un gran comediógrafo, con diálogos chispeantes, muy, muy inteligentes, muy sutiles, pero que también sabía llegar, o precisamente debido a ello, a lugares muy hondos y muy matizados del alma humana. Y algo de eso se ve precisamente en esta película, que es su debut en solitario, en realidad. Su segunda película, todas las decisiones de cámara y todas las decisiones técnicas habían sido ya suyas en la primera, pero en este caso está trabajando de otra manera. Y con una libertad desusada, entre otras razones, porque siempre la buscó, porque no aceptó otra cosa, porque por mucho que estuviera bajo el paraguas de Coward, al final Coward no tenía el manejo de lo que estaba sucediendo en términos cinematográficos y, por lo tanto, podía él tomar sus propias decisiones, también porque tenía el paraguas de productores que la apoyaban, como era el caso de Ronald Niem o de Halbert Allen, que además trabajarían durante, Hayblock, perdón, Allen, que trabajaría durante mucho tiempo con él. Y eso les permitió hacer esta compañía en una época, además, muy particular. Porque, insisto, por esta política proteccionista, de repente hubo uno de estos productores, Rank, el famoso Rank, que prácticamente consiguió una especie de monopolio. Y lo hizo no solamente, no teniendo el control completo sobre lo que estaba haciendo, sino teniendo compañías subsidiadas a las que permitía relativa libertad y con sus propios jefes. Aquí estaban trabajando, por ejemplo, Powell y Pressburger, los fundadores de la famosa The Archers. De hecho, él montó otra obra de propaganda de Pressburger y Powell. Cuando digo él, me refiero a Lynn y la Cine Guild de estos cuatro socios. Pero era una especie de entonces como los estudios de Hollywood, más o menos, entonces, como los... Es que estaban empezando a intentar parecerse a lo que tenían al otro lado de Chaco. Me refiero a esa misma idea. O sea, ellos repartían, pues, la Warner... Parecido a lo que pasaba con los estudios en ese momento en el sentido de que tenía prácticamente el monopolio porque controlaba también la exhibición, Rank, algo que después las leyes antimonopolio prohibieron. Pero en este caso, el hecho de que Rank tuviera el control de las grandes cadenas de cine hacía que... Tenía el control de la producción y de la exhibición. Efectivamente. Por lo tanto, tú podías decidir que tus películas iban a haber en los cines y las de otros no. Y eso te da prácticamente el monopolio también en la producción. Esto no se rompió hasta años después cuando únicamente Alexander Corda, otro productor independiente, desafió de algún modo esto. En Estados Unidos duró un poquito más todavía, hasta mediados de los 50. No tenía que ver y de hecho, de alguna manera, iba contra esto. Una de las razones paradójicas por las que estamos derivando un poco, pero da igual, le dedicamos dos minutos a esto. Una de las razones por las que Rank en un momento dado se vino abajo precisamente fue porque inicialmente se acabaron las leyes de proteccionismo. Eso significó que el mercado americano devoró la producción inglesa e inmediatamente el Estado reaccionó. Y cuando reaccionó lo hizo sobreactuando, sobre reaccionando y obligó a que los cines estrenaran un 45% de producción nacional. ¿Como en ese país del que usted me habla? Lo que sucede es que la infraestructura de la industria británica no permitía cubrir ese porcentaje. Eso hizo que Rank tratando de subir la producción se endeudara, no consiguió ni siquiera subir la producción, era imposible llegar al 45% y sin embargo se vino abajo. Que es cuando Alexander Korda que había empezado con sus London Films y que después empezó a fichar a toda esta gente incluido nuevamente a Powell Ipersburger y a Lynn empezó a combatirlo. Y además encontraron otro problema es que el talento se les iba también. O sea, que ya no era solo que tuvieras que hacer un número de películas de que de ahí venían los cuiquis. Cuiquis, los cuiquis. Korda llegó con una carretilla de dinero allí y empezó la gente a decir hombre Korda, hombre Korda, llámame, llámame para cosas. Claro, y fijaos dónde acabó Alfred Hitchcock. Claro, que después llegaba Cari Gran y se iba, digamos, quiere decir eso, se iba Cari Gran y ya. Es que el dinero estaba en Hollywood. Entonces tú, obviamente, ante hacer mejores películas y ganando más dinero y que las vea más gente, las tres patas del banco. Oye, para terminar con las películas porque ya no vamos a meter en las gordas dentro de nada. El espíritu burlón es esta película que el propio David Lean tuvo un problema, ¿no? Él se metió a hacer una comedia, el Korda escribía comedias y hay un momento, según cuenta en su propia autobiografía o su biografía autorizada, que él mismo dice esto no tiene mucha gracia, él considera que gracioso no es. Sí, de hecho, la considera la menos personal de todas las que hizo. Varias de ellas son absolutamente personales, otras son decisiones completamente personales, aunque su espíritu no sea enteramente personal y consideraba precisamente que el espíritu burlón es la que se escapaba sí o sí de su control y, paradójicamente, es una de las películas que más me gustan de su tapa inglesa. Me entusiasma el espíritu burlón. ¿A ti? ¿Te gusta mucho? Me gusta muchísimo el espíritu burlón. Me gusta mucho de puesta en escena, por ejemplo, es de las más creativas de la carrera de David Lean y probablemente eso tenga que ver con el hecho de que no le gustara tanto la historia y quizá, como no le gustaba tanto la historia, no le gustaban tanto los diálogos, se concentró en conseguir formas inventivas de contarla, en formas precisas y caligráficas de llevar adelante la puesta en escena. El modo en que aparece el fantasma de su mujer muerta, que es absolutamente artesanal, es maravilloso. La actriz está siempre ahí, por ejemplo, no es un efecto, pero está iluminada de una forma muy particular, no solamente con gelatinas en las luces, sino con determinados elementos en su piel para que reaccione a la luz, maravilloso. La pintan de verde, ¿no? Y aparece, de hecho, de verde, pero muchas veces, por ejemplo, su vestido, que es verde, en realidad es blanco y con la luz verde consigue un verde muy especial, que es un verde luz y no es un verde tinta y se percibe de una forma, le da un aire etéreo que sin embargo se consigue en el acto. Pero todo lo demás es real, simplemente interaccionan con ella o no interaccionan con ella, ella toca a la gente o no, pero de una forma muy inventiva, se concentra en eso precisamente. Tiene que ver con el final de Vértigo de Hitchcock cuando aparece Kim Novak y empieza a iluminarse así de una manera muy artificial y muy loca. Sí, pero aquello es una luz de contra que llega desde la calle como un neón que está en la calle y efectivamente crea una atmósfera ensoñada. Real, sí, sí. Pero en este caso es una luz que solamente le afecta a ella y que la afecta de forma frontal y que no afecta al resto de la escena. Pero además la puesta en escena es absolutamente deliciosa. Consigue momentos con la cámara frente a un espejo en el que se ve un reflejo y en realidad no es un espejo sino que ha hecho la habitación dos veces por delante y por detrás para poder atravesar el espejo. Hay detalles de dirección que el espectador ni siquiera percibe de forma consciente y que son deliciosos y además considero que es modernísima incluso en términos de diálogos y el manejo que hace o el uso que hace de los términos paranormales por ejemplo es sorprendentemente moderno. Mucha gente cree que el término poltergeist es muy reciente es de los años 80 y que lo popularizó Spielberg con la definición de un fenómeno es una palabra que en realidad viene del alemán y en esta película con toda su altura está hablando del fenómeno poltergeist y además de forma que la ciencia para ciencia paranormal actual consideraría enormemente moderno. Claro, porque además son los duendecillos que vienen en casa y te quitan los calcetines por ejemplo. ¿Vosotros no os molesta mucho cuando metes dos calcetines en la lavadora y sale uno y no hay ningún sitio a donde haya podido ir porque en el filtro no está y tampoco se han podido colar por ahí? ¿Crees que eso lo hacen los poltergeist? No lo creo, estoy completamente convencido. ¿Y tendrás una máquina transmigradora sin darte cuenta? Claro. Que transmigre algunos elementos. ¿En el tambor de la lavadora? Sí, a lo mejor es cara tu lavadora, te has comprado gama alta, es gama alta. Claro, ¿te has dejado dinero ahí? Costó una cifra, sí. A ver si va a tener transbordador. A mí la peli que me gusta es la peli de la de... ¿Se llama Breve Encuentro? Breve Encuentro, sí. Esa es mi peli favorita de David Lynn de esa época. Es justo la que viene ahora. Ah, vale. No, 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 fantástico. Es muy teatral en el sentido que se repiten mucho los escenarios continuamente, hay tres escenarios continuamente y se van repitiendo, pero me parece muy valiente una película que habla de un adulterio desde el punto de vista de la mujer y con total tranquilidad, o sea, no justifica nada, dicen, esta mujer está casada, felizmente casada con su marido, con su mujer, con sus hijos, pero se enamora de un señor y vive la historia. ¿Me dejáis decir dos cosas más de Espíritu Burlón y nos metemos a saco en breve encuentro que es maravillosa? Sí, además le ponemos la música y todo que vamos muy locos. Margaret Rutherford, el papel de Margaret Rutherford, esa vieja, excéntrica y extravagante, es absolutamente maravilloso y con un sentido del tiempo absolutamente genial por parte de ella y de la dirección de David Lynn. El ritmo que se consigue en esos diálogos está a la altura de un director de una precisión única, muy pocos conseguirían esa sincronía perfecta entre diálogos y puesta en escena. O sea, que sí que te gusta, ¿no? El Espíritu Burlón, ha dicho que es su favorita de la etapa inglesa. De esas pelis que yo tenía, como esta ya la he visto, la había metido en un cajón y me había dicho ahí estás bien y ahora me la voy a tener que volver a ver, claro, porque me has picado. Yo de verdad que pensaba no es nada, esta peli es malota y gracia no tiene, Rodrigo, gracia no tiene y somos amigos de Juan, o sea, sabemos diferenciar cuando una cosa tiene gracia y cuando no y gracia no tiene la película. A mí me hace gracia y me hace gracia. A ti te hace gracia porque estás a tope con esa película. Y me hace gracia. ¿Tienes alguna relación personal con la película? ¿Te ha pasado algo maravilloso con la película? ¿Algo cambió tu vida? No, 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 solo que me parece una delicia. Por ejemplo, en fotografía, es una fotografía, por ejemplo, de Ronald Mim que luego fue productor de Lean, no operador de Lean, curiosamente. Y sin embargo, hace una fotografía absolutamente maravillosa. Cromáticamente, esa película ahora es absolutamente disfrutable. Cromáticamente, también mola, también es buena. pero hay algo malo y así le pillo. ¿Y no hay nada malo en esa película? Nada. Bueno, aparte que no tiene gracia. No, no tendrá nada malo, es perfecta. Que me parece que para una comedia que no tenga gracia me parece decisivo, pero bueno. Obra maestra. No le gustaba ni a David Lean, pero es obra maestra. Y además es una película también muy moderna en las relaciones entre hombres y mujeres, curiosamente, y la figura de la mujer no tiene nada que ver con la figura de la época. Pero no tiene mucha idea. David Lean no tenía ni puta idea. Pero una cosa, es que tenemos que hablar de Lorenz de Arabia. Sí, pero sí, pero espérate. Avanza. Vamos poco a poco. Anda con el películas. A Javi le gusta esta. Me gusta Breve Encuentro. Me gusta Breve Encuentro. Que esta sí que es una película que de verdad a mí me parece que es buena. Como otras películas de las que se ha hablado en este programa. Tampoco te ríes, ¿eh? Igual no te ha entrado la música justo, justo, justo cuando te ríes y has tenido que hacer un poquitito de puente. Fallado al darte algo. A lo mejor. Oye, ¿puedo decir una cosa de Breve Encuentro? Sí. Es una película... Sobre todo si te acoplas a la primera parte del título. que es una película que creo que hay que ver con un calendario en la mano. Porque creo que es una... Muy cómodo. ¿Y en la otra? La otra... La otra... La otra... Y en la otra un yo-yo. Hay que ver con un calendario... Y en la otra una brocha. Hay que ver con un calendario en la mano porque de verdad que ves cosas en esa película que dices esto lo ha inventado David Lean. Tú estás viendo una serie de cosas el tratamiento de la voz en off de la narrativa que está incorporando. Es una película que tiene un guión excelente. El que te está contando de repente... Casi toda la película es un gigantesco flashback en el que tú estás... Que también es Noel Coward. Ojo, de momento seguimos con Noel Coward. El guión sí. Sí, pero este es el programa de David Lean. Otro día hacemos uno... Te está cayendo fatal Noel Coward de repente. O sea, uno me lo salva al otro... De verdad, yo no puedo más. Y escúchame, ¿Noel significa Navidad? ¿De verdad? O sea, ¿Navidad? ¿Ese señor se llama Navidad? ¿Navidad? ¿Navidad Cobardi? A lo mejor. ¿Navidad Coward? ¿Navidad Cobardi? Creo que en este caso es al revés. Pero bueno, da igual. Es la Navidad la que se llama como Noel Coward. Pero... Sí. No me hagas ruidos que me distraes. breve encuentro. ¿Cómo está escrita? ¿Te acuerdas, ¿no? De lo de la... ¿Cómo está escrita? El que toda la película sea un gigantesco, un inmenso flashback en el que ella te está contando una cosa que tú no sabes muy bien cómo va a terminar, pero que de alguna forma intuyes que va a ocurrir, que va a terminar mal y que esté yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo de una forma en la que está perfectamente medido a nivel dramático, es una cosa que te obliga a plantearte qué películas antes de ese momento habían hecho tan buen uso de la narrativa en primera persona como la está haciendo en este caso David Lean y no el co-war en breve encuentro. Es verdad que es una obra maestra, es una maravilla y además, bueno, esto siempre se cuenta cuando se habla de esta película pero lo contamos ya también, ¿no? Es la película germen que va a ver Billy Wilder cuando se le ocurre el apartamento, ¿no? En esa escena en la que esta pareja infiel busca un lugar donde tener un encuentro amoroso y hay un amigo que les presta el piso para que puedan tener ese encuentro. No, pero no exactamente para tener el encuentro, se lo deja la casa a él. Le deja la casa a él y él la utiliza y él... Eso es. Y Billy Wilder cuenta cómo pensaba, bueno, cuando acabe este encuentro amoroso que van a tener el dueño del apartamento llegará y las camas estarán calientes y la ropa estará deshecha y olerá, bueno, a ver cómo huele después de las cosas. Claro, sí. ¿Sabes? ¿Qué huele? A lo mejor han dado una... Bien porque te quieres, pero nada más. Bien porque hay amor. Existe el verbo ventilar. Porque no se entiende sin amor. Hay que ventilar también. Pero es verdad que él... ¿Tú cuánto ventilas la casa al día, Javi? Yo ventilo... Yo ventilo continuamente. Es que Javi me dio el consejo y que yo desde entonces llevo a rajatabla de que la casa hay que ventilarla como mínimo cinco minutos al día. Yo ventilo mucho más. Yo soy... Me encanta. Yo la idea de ventilar... A Javi ventilándolo no alcanzas. Si tengo un verbo favorito, no va a ventilar. No te lo acabas, pero ventilar me vuelve loco. Y bueno, estaba diciendo que Billy Wilder dijo que... Sí, simplemente que es una maravilla, que es una obra maestra y que es lo que tú decías, Juan, que narrativamente es muy innovadora y yo creo que en la manera también de rodar la película también hay mucho de innovación, ¿no? Es verdad que la estructura concreta del doble flashback sí que se había visto previamente precisamente, parece que le vamos a dedicar hoy el programa, pero precisamente con Powell y Pressburger unos años antes. ¿Ves cómo había que ver la con calendario en la mano? Pero... Es una película enormemente triste, por ejemplo, muy arriesgada, con un enorme desencanto. E incluso el uso de los actores es muy poco hollywoodiense. Ni Trevor Howard ni Celia Johnson son actores, vamos a decirlo así, guapísimos. No. tienen una carnalidad mucho más directa y más mediocre, vamos a decirlo así, ya que al fin y al cabo está reflejando vidas mediocres, de alguna manera, no a modo de insulto, sino como media. Es algo que buscaban, ¿no? Y sustanciales, ¿no? De hecho, es una radiografía de la clase media de la sociedad británica de la época, ¿no? Definitivamente explora esa sordidez tan wilderiana, pero de una forma muy real y muy desencantada, llena de amor puro. También esa percepción del amor como algo platónico, imaginado, adelantado, recreado en la mente, que no necesariamente se materialice y que tiene mucho que ver con ese momento y que además está abocado en este caso a ni siquiera suceder y por lo tanto también a no desaparecer nunca ni a corromperse nunca. Estructuralmente la película es absolutamente perfecta, con el montaje empieza a ser cada vez más experimental, el uso de la música es también de una precisión absolutamente mágica. Es Prokofi... No, Rachmanino, el Rachmanino es el concierto para piano número dos. Número dos, claro, que es además muy muy usado en la historia del cine. El concierto de Rachmanino número dos, por ejemplo, es el que se oye en la tentación viva arriba constantemente. Esa sí que es una película que no es graciosa, perdonadme. Por mí Billy Wilder que sea, es el espíritu burlón, es la vida de Brian. Con la que te meas es con el espíritu burlón. Hombre, yo quizá ninguna de las dos sean para reírse. Quizá, ¿eh? Desde luego con la que no te ríes es con breve encuentro que no comprendes cómo al final de esa película no se suicidan todos los protagonistas o partes implicadas. No fascina el marido que está siempre haciendo crucigramas y está en casa con corbata y chaleco. Es fascinante. Pero es que era como se vestían entonces. Claro, decían ponte cómodo, ponte cómodo. Que es realista, pero es que era fascinante. Claro, pero es que tú ten en cuenta que esta gente vivía con servicio y tú, enfrente del servicio, tú no te pones en gallumbos, excepto si eres Rodrigo Cortés que se ponga lo que se ponga siempre va con corbata. Claro, porque él siempre va con corbata. Mal baile de la embajada en gallumbos también. Claro, es que los modos y maneras de la sociedad de finales de la Segunda Guerra Mundial y que van a marcar todos los años 50 son muy heredados de la sociedad victoriana. Se está viviendo hacia afuera todo el rato. Hay una escena absolutamente demoledora que es cuando él va a hacer uso del apartamento del amigo sin decirle nada y vuelve el amigo antes de tiempo. No les ha dado tiempo a consumar. Ni siquiera a pretenderlo pero la enorme vergüenza muda que se manifiesta sin que nadie diga nada sin que nadie verbalice nada cuando él ve que la imagen de perfección que él tiene y que proyecta queda rota en un segundo ante alguien que debería admirarlo y todo eso se destruye y la vergüenza que eso supone insisto sin que nada se hable de una forma absolutamente inglesa es en realidad demoledora. Habla de un tiempo visto hoy las cosas se ven de otra manera pero es muy fácil percibir cuál es el contexto y cómo afecta a los personajes. Y aquí en esta película hay un pensamiento que David Lean pone por primera vez en marcha o por lo menos verbaliza por primera vez en cuanto a la interpretación que a mí me parece que es muy interesante porque explica mucho de lo que hay después de David Lean es cuando le dice a Trevor Howard al protagonista actuar es pensar y lo que él dice que es una gran interpretación es cuánto tiempo puedo mantener la cámara frente a ti frente a un actor sin que tú estés diciendo nada o sea sin apoyarte en el diálogo y eres capaz de mantener el personaje eres capaz de mantener cómo piensa tu personaje esto es algo que vamos a ver a partir de esta película ya pero lo vamos a ver sobre todo en las películas grandes o sea recuerdo de repente un montón de planos de Lorenz de Arabia del puente sobre el río de personajes pensando esta sensación que tenemos de que Lorenz de Arabia es una película lenta y demás es porque hay muchos planos de eso la hija de Ryan Robert Mitchum se pasa el tiempo pensando pero Robert Mitchum pensaba muy bien de hecho de lo que más se apreciaba él en sus conversaciones con los actores era de ser capaz de medir instantáneamente su inteligencia por eso por ejemplo no trabajó con Marilyn Monroe por poner un ejemplo de todas maneras no creas que se refería a eso cuando hablaba de pensar no se refería a que un actor debía ser ilustrado o debía pensar mucho para poder actuar sino que en escena estaba pensando a eso no refería como el personaje siendo el personaje estaba pensando como el personaje y eso lo percibes en un actor no está interpretando no está haciendo de algo sino que en ese momento uno percibe el natural discurrir de sus pensamientos y cuando dice algo o hace algo da la impresión de que se le ha ocurrido en ese instante y uno puede percibirlo puede percibir su cerebro en acción aunque ese cerebro tenga que llegar a la misma conclusión en seis tomas consecutivas Vittorio Gassman decía por ejemplo que el actor perfecto contradiciendo lo que has dicho de Marilyn es que está vacío es tonto lo ideal es que un actor sea tonto decía él que no tenía nada de tonto por otro lado porque consideraba precisamente que de este modo podía estar completamente hueco y listo para que el personaje se llenase es la vieja historia de la interpretación ya Diderot decía eso Diderot siempre hablaba de los dos posibles dos tipos de actores el actor que tiene mucha personalidad y que todo influye en todo lo que hace o por el contrario el que está vacío que no tiene nada y que se viste del personaje entonces siempre ha sido esa dualidad nunca ha estado sí el personaje tú estás viendo una película de Cary Grano de Humphrey Bogart y estás viendo todo el rato a Cary Grano a Humphrey Bogart y luego hay otros actores que son capaces de mimetizarse de manera John Turturro John Turturro por ejemplo Alec Guinness para no irnos de la filmografía de David Lin claro justo lo sacaba precisamente por eso porque Alec Guinness yo creo que es uno de esos actores de esos actores que les puedes estar viendo pensar hasta en Star Wars le puedes estar viendo pensar haciendo de Obi-Wan Kenobi y que se hace uno con el personaje por descontado y su encuentro con Alec Guinness está a punto de llegar porque viene Cadenas Rotas que es la siguiente película que hace aquí ya sin Noel Coward y adaptando por primera vez un cuento de Dickens un libro de Dickens que es una película estremecedora es una locura de película se adapta a grandes esperanzas efectivamente y en esta es en la que el viejo colaborador de Lynn Ronald Neem dice amamos a Coward es un extraordinario autor ojalá volvamos a trabajar juntos en el futuro pero una película de Coward es una película de Coward así es como se percibe y necesitamos probar nuestras propias alas y decide recorrer recurrir efectivamente a material literario de altura no corre exactamente riesgos acude a Dickens y adapta a grandes esperanzas una película muy adaptada a lo largo de la historia del cine y sin embargo difícil es una película difícil efectivamente porque hace una exploración de la infancia muy particular sobre los monstruos tal y como se perciben en la infancia el modo en que se mezcla y diluye el bien y el mal y como el blanco y el negro muchas veces se mezcla en zonas muy grises la locura el paso del tiempo el amor y el odio hacia las personas que te hacen daño que son las que acabas queriendo más la percepción del éxito el actuar de una forma absolutamente secreta el considerar que la vida está basada en algo que al final resulta responder a patrones que uno ni siquiera había contemplado es una historia muy hermosa muy compleja llena de textura humana y David Link es por encima de todo un director extraordinariamente inteligente y que dota a sus películas cualquiera que sea su orden de extraordinaria inteligencia consigue explotar de una forma muy particular y además muy poco literaria en el sentido de muy poco académica por ejemplo años después hablaremos ahora de eso adaptaría Oliver Twist siguiendo a Dickens de una forma mucho más académica en comparación de una forma menos arriesgada por decirlo de algún modo pero el modo en que juega con la fotografía en esta película una vez más con la puesta en escena con las interpretaciones un Alec Guinness maravilloso por ejemplo que hace un personaje también maravilloso ese adolescente medio chalado al principio rico pero lleno de verdadera nobleza y sin un ápice de envidia es absolutamente delicioso diría de esta película Lean en su semi-autobiografía que precisamente la dificultad de adaptar un texto que es aparentemente inadaptable estamos hablando de 800 páginas que había que condensar en una hora y 37 minutos una hora y 37 se lo plantea así además porque esa película no la viste con un calendario la viste con un cronómetro a lo mejor era lo que era lo que realmente le permitió experimentar más precisamente porque como había muchas más posibilidades de equivocarse era mucho más sencillo el equivocarse para bien sin embargo Oliver Twist es una película que todos los británicos conocen de memoria una obra que todos los británicos conocen de memoria porque es una historia en última instancia muy sencilla y ahí sí que decía que él no se atrevía a apartarse del espíritu de la obra de Dickens que por otro lado es tan querido a los británicos bueno la adaptación la podemos unir ya con Oliver Twist porque son las dos adaptaciones aunque son películas muy distintas son películas que no tienen prácticamente nada que ver te puedes imaginar como que él ha visto una beta y ha dicho ya sé cómo se hacen las películas de Dickens las adaptaciones de Dickens y cuando saca Oliver Twist y ahí veo que te estás haciendo grande ya poco a poco Juan es lógico cuando saca Oliver Twist te encuentras con una película completamente diferente a la anterior quiero decir no inventa una fórmula no son estilos completamente distintos menos arriesgada en valores de plano de cámara y no sé si Rodrigo estará de acuerdo pero es una película incluso inferior creo que hay mucho mejor la de John Huston por ejemplo yo creo que es una película inferior a Grandes Esperanzas aunque es una película estupenda efectivamente es más pictórica consigue digamos que trata de insuflarla la de mayor gravedad y perfección formal es una película más aplaudible en ciertos sentidos y a la vez menos arriesgada y que sin embargo tiene un final maravilloso es un poco más adocenada que la anterior desde el punto de vista de la puesta en escena muy interesante de interpretaciones fue una película muy polémica en su momento aunque pueda parecernos que no porque aquello que cuenta responde a una época pero la interpretación del judío Fagin por ejemplo fue enormemente polémica algo que nos puede parecer extraño a día de hoy y darnos la sensación de que entonces seguramente eso se aceptaba de otra manera o que respondía a una forma de ver las cosas pero es que es todo a posteriori es una cosa muy absurda no, la película fue muy polémica entonces no, no, no quiero decir cuando Dickens escribe el judío Fagin escribe el judío Fagin porque es el señor que es un es un perista es una persona que entrena a niños para que vayan a robar para él y entonces un perista un entrenador de ladrones se comporta de esa forma luego casualmente es judío porque le ha coincidido pero luego aparecen los protocolos de los sabios de Sion ese texto falso que inicia o sintetiza o cristaliza todo el odio a los judíos en Europa que desembocará en lo que todos sabemos entonces de repente claro es una película del 48 el 48, 49 en el que estaban las cosas muy, muy, muy acababa de salir un montón de cosas históricamente a los judíos se les ha dado todo el tiempo desde el siglo XVI no, no, no desde el siglo XI siglo XII y aquí les hicimos un marchate de la academia pero llévate la llave de tu casa pero pírate claro pero todo eso de alguna forma devuélveme las llaves de la moto que ha habido pogromos contra los judíos de toda la vida pero es verdad que de alguna forma existe una especie de reacción en contra en la sociedad culta a partir de la publicación de los protocolos de los sabios de Sion que todo el mundo reconoce como una cosa negativa falsa que alguien se había inventado y que de repente la sociedad percibe como que existe de verdad una conspiración en negro sobre blanco con lo que podemos atacarlo sin embargo efectivamente lo que está haciendo Lean es ser fiel a Dickens sin más efectivamente esa visión antisemita del personaje de Fagin es obvio está ahí y la percepción del judío en ese momento y en esa época como usurero incluso la conversión física del propio Alec Guinness como Fagin con esa nariz retorcida que es la caricatura prácticamente del judío esa barba de chivo y ese comportamiento inmoral y rapiñador y manipulador y mezquino es la categoría y la caricatura del judío que efectivamente inmortalizarían el nivelo del protocolo de los sabios de Sion que además procede de literatura previa contra Napoleón III precisamente de origen ruso y que se convirtió en fin perdió a su dentro del control hizo una adaptación Will Eisner del origen de los protocolos de los sabios de Sion muy didáctica y muy interesante pero en todo caso le estaba siendo fiel a Dickens y de hecho el personaje de Fagin el judío es de los personajes cumbre de la literatura de los más conocidos y de hecho Eisner le dará la vuelta y contará una historia positiva sobre Fagin el judío efectivamente y le llama Fagin el judío precisamente a esa novela gráfica y en todo caso la parte más interesante de Oliver Twist también literalmente es la de Fagin el judío y es la que a todos nos gustaba de pequeño ver cómo entrenaba a los ladrones pues seis minutos la quitaron ver cómo conseguía que hicieran lo que llamamos después de pickpocket carterista esa forma de quitarle la cartera a alguien sin que se entere con cascabeles para poder entrenarlo y que consiga hacerlo sin prácticamente hacer movimiento y de forma completamente imperceptible es la más interesante si te obligaran a hacer una película entera sobre un pasaje de Oliver Twist alegerías el de los ladrones sin duda alegerías el de Fagin entrenando a su si te ofrecen un papel como actor te quedas con Fagin quieres el de Fagin y de hecho su segunda colaboración con Alec Guinness con quien trabajará muchas más veces y además muchas veces entregado a ejercicios de transformismo de forma casi irreconocible como en esta película el que se pide el papel que se pide es el de Fagin el judío pues por culpa de las protestas le quitan seis minutos a la película seis minutos de los más guays y esos minutos ya no existen el final es maravilloso el final es muy parecido a Frankenstein de alguna manera cuando esa turbamulta rodea la casa y ellos tienen que huir por el tejado se percibe un pulso dramático con una textura muy particular pero ya lo que lo entiendo o sea si es fiel a la novela de Dickens ¿por qué le quitan seis minutos? pues porque tienes unos señores con antorchas en la puerta del cine ya pero me refiero ¿y la novela no le quitan capítulos a la novela? ay eso es mira eso es el estupidismo bien pensante de vamos a prohibir la cabaña del tío Tom porque de repente no lo que hay que hacer es darles a los niños darles a las nuevas generaciones los textos las películas los productos culturales que siendo polémicos hoy en día y habiendo entendido parte como superadas se los es explicamos no les volvemos gilipollas y les obligamos a ver solo Dora la exploradora y de hecho lo que está diciendo Javier Real y está sucediendo quiero decir que si ahora adaptaras Huckleberry Finn de Mark Twain sería polémica por muy fiel que estés resultando a Mark Twain y de hecho hay ediciones de Huckleberry Finn en los que eliminan la palabra nigger y la sustituyen por esclavo para que no digan negro de esa forma despectiva y de esa manera efectivamente en lugar de dar contexto a la historia lo que haces es alterar la historia o cambiar la historia las cosas que han sucedido han sucedido ya está y lo que hay que hacer es explicar mira esto pasó por eso se utilizaban estas palabras y ahora no hay que utilizarlas pero esto pasaba y aquí está la novela o aquí está la película o aquí están los personajes para que nos acordemos de ella ofendiditos 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 que sí, sí hay muchos hay muchos oye quedan cuatro películas que yo creo no las hacemos así como de una tacada y nos vamos a las gordas gordas amigos apasionados Madeleine la barrera del sonido y el déspota algo que decir sobre estas cuatro películas que van pues desde el 49 hasta el 54 y en la que ya David Lean está a punto de dar el salto gordo puedo decir que no las he visto ninguna bien, bien apuntamos tu aportación Javi, gracias avancemos que son las ocho simplemente eso estoy haciendo Juan, precisamente ¿hay algo que decir sobre esto? a modo de resumen que es con las que acaba precisamente esta trayectoria con Fine Guild en la que él acaba en solitario con otros socios empezaron con Noel Cowart y con Nim y con Haye Block Allen y él mismo y al final acaba solamente él, insisto con otros socios y acaba acaba esta época que hemos descrito tan interesante del cine británico y es cuando tiene que dar el salto a la siguiente película de la que vamos a hablar ahora que se rueda fuera de estudios algo que no es lo habitual en la carrera de David Lean y sin embargo va a convertirse en norma a partir de ahí ya no se va a meter en bajo techao ese hombre ya a partir de ahora así que te dejo te dejo que la presentes y ahora te interrumpimos bueno pues la película se llama Locuras de verano es una película con Katherine Hepburn y es una película que que yo tenía también ahí me hiciste tú también el truqui porque era de esas que yo tenía en un cajón de esta ya la he visto y de repente Rodrigo un día no me acuerdo pues me dijo pues es muy interesante está muy bien nos obligó a verla nos obligó a verla y la verdad es que está muy bien yo no estaba ese día tú no estabas ese día qué pena ese día quedamos los amigos nada más Javi quedasteis los mejores amigos los buenos amigos nada más hay unas escenas rodadas en gente tomando cafés en terrazas sí que son súper bonitas sí locuras de verano es el salto ya directamente ya hay una estrella americana ¿no? Katherine Hepburn hay una producción ya un poquito fuerte como has dicho ya exteriores se fueron a Venecia a rodarla ¿no? hay pasta hay dinero ya ahí probablemente sea mi película favorita de The Building venga hombre toma ya no, 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 no no, no que no, que no si vienen todas las buenas si vienen ahora todas las buenas piensa lo que has dicho por favor no, no piensa lo que has dicho ¿sí? ni siquiera he dicho es la mejor por lo tanto estoy protegido por mi subjetividad ¿posiblemente has dicho? ¿has dicho posiblemente o qué? no, he dicho que es mi película favorita ¿pero lo has dicho posiblemente? que no es lo mismo que la mejor y sin embargo también para no tirar la piedra y esconder la mano diré que no es una película muy interesante sino en mi opinión una obra maestra directamente una claro, claro es que bueno pues es que te deja y ahora sabes qué ahora lo va a argumentar no, claro sería interesante y cuando acabe dirás pues tienes toda la razón vamos a volver a ver la vida es lo que no aguanto tener que al final darle la razón encima estás un poco enfadado de Vilar sí es una película que cualquier director tiene que ver con la boca abierta es increíble el dominio que tiene de cualquier elemento de la narración con qué fluidez y perfección consigue integrar interpretaciones con la puesta en escena con el movimiento de la figuración con el uso del sonido el corte también es maravilloso el corte el uso del sonido absolutamente narrativo la combinación de todos estos elementos decía David Lean que no hay historia más apasionante que la historia de amor entre un hombre y una mujer y él dedicó gran parte de su cinematografía aunque no lo recordemos de esta manera a rodar historias de amor ya hemos hablado de breve encuentro y hemos hablado de otras esta película por alguna razón que a mí se me escapa es de las más desconocidas de la carrera de Lean no ha sobrevivido no me explico exactamente por qué una película que curiosamente consiguió su nominación al Oscar ese año que consiguió el premio a la mejor dirección de la crítica algo extraño y que lo encumbró de alguna manera se rodó in situ en Venecia y con con Kethringep en una interpretación absolutamente maravillosa absolutamente deliciosa y es una película además enormemente madura sobre el amor en madurez sobre esta mujer mayor esta mujer madura cercana a los 60 años que tiene una quizá última historia de amor en Venecia con alguien que podríamos considerar en otra película un galán o un chulazo italiano y que sin embargo es manejado con una madurez muy especial pero el modo en que integra los lugares el modo en que nos traslada de una secuencia a la siguiente el modo en que entendemos exactamente qué le está pasando a Kethringepon qué siente cuándo se siente ilusionada cuándo se siente avergonzada de estar ilusionada cómo se maneja a sí mismo cómo trata de dominar su carácter para no comportarse como una niña cómo a pesar de todo cuando se le inflama el corazón no tiene más remedio que seguir ese impulso sin caerse para adelante más en la cursilería es absolutamente maravilloso es una película que yo personalmente veo conmovido por lo que cuenta y por cómo lo cuenta vale 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 claro ves ves Javi es más el cómo que el qué ahora qué ahora qué no os esperéis doctor Zivago tampoco me refiero a más el cómo que el qué mientras que en doctor Zivago es más el qué que el cómo y de la hija de Ryan es más el cómo que el qué o el oye podéis alguno explicar qué es el qué y qué es el cómo pues el fondo y la forma Arturo ah vale entonces el qué cuál es el fondo el qué es el fondo y el cómo es la forma es evidente hablar por sí mismo qué cómo claro vale la siguiente película porque aquí ha quedado claro que o sea Rodrigo ha sentado aquí catedra y podemos estar un rato diciendo a mí no me parece tan buena pues a mí tal ¿para qué? no tenemos nada que es verdad que lo que hay que hacer es volver a verla claro es verdad que la historia es inferior la historia es inferior el qué es inferior al cómo que es magistral eso es lo maravilloso yo no estoy de acuerdo Juan y yo no tengo 85 años pero sospecho que vas a pensar algo distinto dentro de 25 años es muy probable porque la película está hablando de otras cosas está hablando insisto de un determinado crepúsculo que solo es posible y que nace otras cosas en una burbuja que se abre una vida y que en ese caso está simbolizada por Venecia es una película muy amarga y a la vez muy vital y muy real y yo percibo ese director enormemente inteligente que conoce cosas que conoce cosas sobre el alma humana que conoce cosas sobre la profundidad del verdadero amor que resultan muy tristes y a la vez muy emocionantes y en cualquier caso creo que en el cine de Lean como en el de los grandes maestros no hay ninguna diferencia entre el cómo y el qué porque al final el cómo es el qué y el qué es el cómo son consustanciales son indivisibles y el uno depende íntegramente del otro bueno pues la siguiente película que ya llega está vamos a poner la música pero no me preocupa si no entra porque la puedo silbar ¿vale? o sea que no hay problema de verdad la siguiente película de David Lean y aquí ya sí que estamos en esta ya me la conozco esta ya me la he visto esta le gustaba mucho a mi padre en fin todas estas cosas la siguiente película es el puente sobre el río guay ¿sabéis por qué decidió la marcha del coronel Bugui que es como se llama este tema? ¿sabéis por qué decidió que lo silbaran los soldados de la película? porque la letra de la marcha del coronel Bugui incluye frases como Hitler has only got one ball Hitler solo tenía una bola es verdad eso es un Hitler has only got one ball pero una vez que lo sabes ya no se te quita de la cabeza ahora ya no vais a poder ver la película os he destrozado la película ojo os la he destrozado porque cada vez que se pongan a silbar Hitler has only got one ball ojo porque pide tasca pide tasca la canción de repente el unitesculismo pide sácate unos torrenos lo del monotestículo es algo que se lleva utilizando desde hace siglos a Napoleón le acusaban de lo mismo a Franco le acusaron de lo mismo a Mussolini le acusaron de lo mismo y a Stalin no porque los mató a todos claro y la traducción o a lo mejor porque era el único que era verdad vete a saber en todo caso la traducción correcta no la literal no sería una bola sino un huevo un huevo sí de verdad que es lo que dice la marcha del coronel Bugui tuvo mucho que ver Catherine Heaven y Summer Time aunque solo sea por eso tenéis que respetar Summer Time porque fue Catherine Heaven la que le presentó a Sam Spiegel Sam Spiegel estaba tratando sigue aportando sí 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 va horadando no puede parar no horadando te hemos dado la razón ya necesitas un poquito más de autoafirmación es la gota malaya yo cuando vaya a la casa bueno no le voy a decir nada vale la vas a ver le presentó a Sam Spiegel y Spiegel llegó con un carro cuartos manteniendo su tradición de trabajar con productores independientes y no tener relación directa con el estudio sino interponer a un intermediario o un productor de fuste que le sirviera de barrera contra el estudio e insisto empezó a trabajar en esta película precisamente por recomendación de Catherine Heaven y parió una película que estaba completamente alejada de su trayectoria algo que no le perdonaría años después la crítica esta es la película que ya marca el antes y el después y después sin retorno en la carrera de David Lind y el director de ahora el director de las películas de Noel Coward de las pequeñas comedias de los pequeños dramas de las adaptaciones de Charles Dickens se convierte en el director de las grandísimas superproducciones cada vez más elefantiásicas cada vez más hipertrofiadas cada vez más largas cada vez más grandes y cada vez más caras y sensacionales y maravillosas y muy bonitas porque este es un pelculón perdóname que te diga que estará muy bien la de Samertain y todo lo que tú quieras yo tenía un juguete pero es que el puente sobre el río yo era de un juguete hombre vamos mira que hasta la gente una hora esperando aguantando para que veáis de Oliver Twist y de las mierdas para que veáis lo importante que fue esta película sacar unos gadgets unos juguetitos del puente sobre el río Guay y mis primos eran un poco mayores que yo lo tenían y yo lo le de y era un juego con soldaditos con el puente y tal y era con una especie de diorama de cartón muy cutre y fue algo para los niños en este colegio a mí me vi ya un poquito muy niño muy bebé pero para los niños de esa generación fue impactantísimo sí, sí se construyó bueno en uno de los cines además eso se puede encontrar fácil en Google se construyó en la marquesina del cine era cuando las películas se tiraban tantos años proyectándose que se podían permitir ese tipo de cosas un puente como el de la película para que estuviera encima de la marquesina de un cine aquí en Madrid fue un acontecimiento fue un exitazo absolutamente brutal y aparte del éxito o sea es una película que todavía se conserva como el primer día o sea está está para entrar a vivir no ha envejecido en absoluto es una película que tiene el qué y el cómo es una película que es enorme en Scope y eso es tremenda bueno partimos del propio Scope partimos de que es Panavision ¿no? super Panavision cuando dice cuando dice Juan Scope no se está refiriendo al Cinema Scope sino a tamaño simplemente es un término que se usa muchas veces en el cine obviamente inglés o americano que es esta esta sensación percibida de tamaño cuando ves grandes selvas o 50.000 barcos o 80.000 ogros pegándose y las sensaciones de valores de producción y de tamaño entonces aquí hay dinero pero efectivamente es una película rodada con lentes anamórficas que es como se llama las lentes anamorfizantes que otro día hablamos si queréis de cómo funcionan las lentes anamórficas pero que consiguen la imagen alargada la imagen que llamamos panorámica y que producía un problema en la época porque necesitaba cines adaptados exactamente a ese formato lo cual era terrible bueno pues vamos a explicar cómo funcionan las lentes anamorfizantes si vamos a explicar si explícalo porque yo creo que es importante además es muy bonito porque no dejes para mañana porque desde que lo que pueda acabar haciendo Juan desde que existe desde que existe Super Panavision el cine cambia por completo cambia por completo y las películas tienen que ser así sí el Panavision es posterior pero en todo caso da igual es el mismo principio en este caso es el escope no el cinemascope no esta es cinemascope y la siguiente que hará Lorenz de Arabia esa sí la filma en Super Panavision Lorenz de Arabia directamente la hace en 70 milímetros entonces ya es otro formato después hablaremos estos 35 milímetros con el cinemascope vamos poquito a poco en la lucha en la carrera para tratar de combatir la influencia creciente de la televisión y evitar que el público sea docenar y se quedara viendo en casa historias en lugar de salir al cine a contarlas o a recibirlas a diferencia de ahora se usaba una política que ahora se hace uniendo a los vengadores por docenas y que en ese momento era creando formatos lo más diferentes a la televisión posible también más grande más largo más fuerte en el fondo es un principio similar aplicado de otra manera y adaptado a sus tiempos te voy a dar lo que no te va a poder dar la tele la grandiosidad que no te va a poder dar la tele al final es eso entonces después de una temporada muy larga de décadas trabajando en un formato que se llama Academy principalmente en el cine mudo el formato era prácticamente cuadrado vamos a decirlo de una forma más sencilla después empezó a ser algo más rectangular pero más ancho y en esta época es cuando de repente aquello no cabe es cuando cuando la ponen la peli en televisión salen dos franjitas negras arriba y abajo porque si no no cabe la pantalla dentro de la tele eso es algo que las madres percibían al revés cuando veían las bandas creían que les daban robando imágenes claro decía me están quitando yo he pagado una tele entera y era la única manera de que copiara la imagen entera porque era muy muy ancha les producía especial trastorno a las personas mayores no diré madres no digan madres el que se viera porque a veces pasaba sabéis que se hacía con una banda de tela para tapar el final del formato que se viera un hilito de la banda de tela que pasaba en películas que tú veías un hilo se caía un pelillo se quedaba un pelillo un pelillo que estaba ahí todo el rato y tú no podías dejar de mirar tú no soplabas yo soplaba la tele ahora tengo que entrar yo ahora tengo que entrar yo entra Juan entra Javi ahora tengo que entrar yo porque mi padre mi madre compró compró un apósito para hacer la tele en color era una banda que se ponía delante en blanco y negro entiendo y una banda que se ponía delante del televisión y a la parte de arriba era azulita la parte de abajo era verdosa suponiendo que hubiera hierba y el resto marrón entonces tú veías la tele y veías tres colores así más pero tres colores hubiera lo que hubiera ahí claro porque si salía un señor también salía con la frente azul si salía un paisaje y coincidía con la parte azul el cielo y tal pero la montaña nevada salía el azul digamos que era la ruleta rusa del color o sea tenían que coincidir un montón de cosas para que de repente una imagen la vieras en color y lo fascinante de esto es que no era barato te lo juro y lo fascinante de esto es mirar el producto vintage y lo fascinante de esto es que la mierda esa no era barata no 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 valía un dinero y en los hogares españoles se puso de moda y todo el mundo teníamos esa cosa era una plantilla de celofán de tres colores sí efectivamente pero ya tenías tel en colores ya está de vez en cuando bueno estamos mezclando cosas pero lo del pelo es habitual y de hecho cuando se rodaba siempre en 35 milímetros ahora se hace en digital y no sucede siempre al acabar un plano al hacer varias tomas se hacía la comprobación de si había pelo siempre se miraba la ventanilla entonces el auxiliar aún se hace cuando se rueda en celuloide se asomaba a la ventanilla con una linternita y veía si colgaba un pelito y si colgaba un pelito algo que a veces sucedía se repetía la toma porque si no iba a quedar impreso ahora mismo lo podrías borrar y harías otra cosa tampoco era una prueba de nada porque el pelo podía haber estado allí durante toda la toma e irse al final en cuyo caso no lo detectaba o haber aparecido justo al final pero en fin era una convención una convención si aparecía el pelo se quitaba pero las lentes anamórficas lo que hacen es aberrar la imagen es verdad que estábamos explicando lo de las lentes anamórficas es verdad eso es del siguiente modo lo que hacían es comprimir la imagen ahora voy a explicar lo que sucede digamos que en lugar de capturar un ancho reducido capturaba mucho más apretándolo de manera que esa lente lo que conseguía hacer es llegar más ancho pero meterlo en el formato de siempre porque la película es la que es con el ancho de fotograma que es el que es el resultado de todo esto es que las figuras se verían alargadas estiradas como si fueran del greco porque está cabiendo mucho ancho aplastado en muy poco espacio como esto efectivamente no tiene mucha gracia lo que se tiene que hacer después en la proyección es poner una lente desanamorfizante que es la que vuelve a expandir esa imagen apretada y la lanza a una pantalla ancha consiguiendo un formato mucho más expandido mucho más ancho el formato panorámico eso es lo que hacía que muchas veces en las películas en televisión cuando no querían poner las bandas y lo que hacían es recortar los lados consiguiendo que en televisión las películas fueran Blanca Nieves y los cuatro nanitos tres novias para tres hermanos los siete del patíbulo etcétera como con los créditos esto se notaba porque se recortaban las letras dejaban la película sin desanamorfizar por eso muchas veces veíamos a los vaqueros estirados como si los hubiera pintado el greco y en cuanto se acababan las letras volvían a estar en su proporción y había otra cosa maravillosa y era que dentro del mismo plano la cámara no tal cámara pero en el plano o sea lo que tú veías había un movimiento es que no sé cómo explicarlo pero imaginad ese plano apaisado entonces en televisión solo te sacaban media plano en el mismo plano a lo mejor había dos señores hablando hablándose frente a frente entonces te sacaban de pronto uno y movían no sé cómo lo harían movían la proyección de modo que hablaba uno y después al mismo plano hablaba el otro movían para el contraplano cuando no estaba cuando no había un contraplano que hacía el emisor volvía a montar la película digamos había dos técnicas eso es imaginemos por ejemplo que en el formato panorámico muy ancho había un actor a cada lado menú a un lado y menú al otro y en el medio un crucifijo a veces lo que hacían en un diálogo es cortar es decir encuadrar a uno y después a corte meter al otro aunque en realidad en cine era solamente un plano que no tenía ningún tipo de movimiento ni de corte con lo cual veías a uno de los dos actores y el crucifijo moviéndose a un lado y otro y otra técnica que es la que tú has descrito que se llama pan scan que es que a posteriori en la transferencia a vídeo se iba paneando de un lado a otro inventando movimientos que el director no había hecho no había hecho nunca claro y eso se ha hecho durante muchos años en la conversión a vídeo y por eso en general aunque la gente protestaba cuando veía bandas cuando uno veía bandas negras arriba o abajo podía confiar en que podía estaba viendo la peli como se rodó tal y como se rodó y cuando no había bandas uno podía sospechar que podía pasar de todo en cualquier caso estamos hablando del puente sobre el río del puente sobre el río sí nos hemos ido rodada efectivamente que no existió el puente sobre el cuay no existe o sea no existe históricamente no existe que va a existir no existe pero como que no yo siempre he pensado que no existe no existe no existe el río cuay no existe y por tanto en tanto en cuanto el puente no es evidente pero no es más verdad que en algún río en algún sitio que lo he visto yo en el instagram de gente con dinero aparecen en un sitio que es como el puente no el primero no el de madera no el que se destruyó sino el que luego ha sido y aparece como estoy en el puente sobre el río cuay para empezar esta película se rueda en Ceilán actual es Sri Lanka con lo cual no está en el mismo sitio que te está contando y para continuar en realidad esta película de lo que de verdad va y da igual que vaya que vaya río o no haya río es de un duelo de voluntades y de una asunción interior o sea quiero decir que lo del río que más te da es una película de personajes efectivamente es una película que escribió inicialmente Carl Forman que después se reescribió por la intervención de David Lean y que le dio la pauta de una forma de hacer cine que ya no abandonaría películas enormes películas muy largas grandes producciones con enorme éxito de taquilla y que además tuvo un gran éxito crítico también consiguió un saco de Oscars y le encumbró como un grandísimo director como un director de referencia al que todo el mundo miraba siempre recordando que Lean no fue nunca famoso no fue famoso en la cinefilia por decirlo de alguna manera no era un director público no era Hitchcock y ni siquiera estaba considerado un gran autor él insisto no tenía esa percepción de autor pero el éxito era indiscutible y es verdad que es una película que sí que marca a una generación ¿no? hablaremos de la influencia en Spielberg en Lucas y ahora si ves por ejemplo el imperio del sol y te reflejas en esta película pues prácticamente es que te das cuenta de que Spielberg se la sabía de memoria ¿sabes qué película está sacado una cosa detrás de otra directamente del puente sobre el río Indiana Jones y el templo maldito tú estás viendo cómo va pasando el sol por encima de los árboles mientras William Holden está intentando volver al lugar del que escapó con tanto esfuerzo y estás viendo esa misma escena reflejada después en Willy e Indiana cruzando la selva sobre los elefantes ves pasar la barca delante de ti y ves cómo ese mismo plano luego le roto María Spielberg con las piernas del indio antes de llegar a la aldea de Shivalinga esto es interesante para hablar precisamente de algo que tiene que ver con la teoría de estilo de Lean pensemos por ejemplo en uno de los ejemplos que ha dicho Juan en el puente sobre el río Kuai vemos una escena que sucede en determinado lugar la cámara hace lo que se llama un tilt hacia arriba es decir una panorámica vertical hacia arriba y muestra o un corte y muestra el sol tú asumes que en este caso es un corte perdonad vemos lo que sucede y vemos el sol el sol pertenece a ese sitio pero de repente la cámara baja hace ese tilt abajo y vemos a un personaje que está a centenares de kilómetros y ha usado ese sol como elemento de transición David Lean decía que lo más importante en una película y en la narración de una película era el último plano de una secuencia y el primer plano de la siguiente el modo en que el último plano de una secuencia cortaba con el primer plano de la siguiente de la siguiente e incluso dibujaba ya hemos dicho antes que de forma caligráfica preparaba sus películas de forma absolutamente prolija y precisa y una de las cosas que hacía era dibujar incluso ese último plano tal como debía ser rodado y el primero para que tuvieran una unión por fluidez o por contraste o por crear una significación inconsciente especial o porque cinéticamente cortaran de forma interesante o porque cortara un movimiento horizontal con un plano completamente quieto sorpresa también en este caso que comentas me acuerdo de ese plano que es William Holden que está ya prácticamente decrépito y es justamente están en el bueno el cuartel en el campamento y el siguiente plano es él y de pronto no te lo esperas y tiene toda la razón Juan que esa aparición de William Holden podría ser la de Harrison Ford sudando y destrozado acercándose hasta primer plano de la lente es una aparición propia indiana de Jones y Spielberg dijo durante mucho tiempo que antes de hacer una película siempre se ponía el puente sobre el río Cuay algo que también ha dicho de Lones de Arabia y en cualquier caso si mintió se mintió con el director adecuado una u otra fíjate es una cosa tremendamente literaria pero literaria moderna es decir cuando tú tú lees a Dickens como termina un capítulo y como empieza el siguiente no tiene ningún tipo de empasta ningún tipo de correlación porque en realidad tampoco importaba y además seguramente pasará una semana entre un capítulo y el siguiente claro que se entregaban que habría escrito sin embargo tú no eres capaz de entender un autor moderno un autor de thriller un autor de una literatura un poco más de masas sin entender que la manera en la que se acaba un capítulo es extraordinariamente importante y cómo empiezas el siguiente también y que si tú además tienes una disonancia entre una cosa y la otra estás generando una tensión que no tendrías de otra forma yo creo que no se puede explicar mejor ese proceso ese descubrimiento de la manera de engarzar el montaje y de lo importante que es cómo acaba una secuencia y empieza otra que con una escena que todos tenemos en la cabeza y que está dentro de la película que viene ahora y es una cerilla que se apaga y el amanecer en el desierto Lorenz de Arabia y aquí bueno yo aquí pierdo el oremos quiero decir yo aquí estoy ante una de las películas de mi vida ante una de esas películas que a mí me descubren que el cine es una cosa que está más allá de lo que estás viendo en pantalla que el cine es capaz de provocarte cosas que no sabes de dónde vienen si vienen de la música si vienen del montaje si vienen de la interpretación si vienen de algo yo para mí esta película es una epifanía y entiendo que no soy objetivo con esta película la he visto millones de veces no me la acabo nunca y adoro cada segundo de esta película así que hacemos lo que de la gana podemos pensar que es tu película favorita de David Lee no, no es eso la mía es locuras de verano de toda la vida ya me parecía a mí pero me gusta bastante Lores de Arabia es que es la hostia bueno pues ya está el resumen de Juan Gómez Jurado esta película es fabulosa atención tiene el cómo tiene el qué y tiene el por qué y para qué eso iría en el por qué para qué vale igual no son la misma cosa pero en cualquier caso qué lección de cine qué lección de vida qué lección de cómo estar completamente loco antes de escribir un guión porque si tú si piensas detenidamente sobre qué es lo que te está contando en realidad es la historia de un tremendo enormérrimo fracaso asumido prácticamente desde la primera escena y en la que tú simplemente ves como se machaca la épica desde la épica y es muy bonito a nivel conceptual sí porque es eso es una película con todas las cosas que debe tener una película épica pero con unas interpretaciones y con una historia que es justo lo opuesto en lo que estamos ante lo que estamos es ante el antihéroe ante los anticolegas del antihéroe ante los anti todos anti Rodrigo esta película define ya la cumbre de lo que vendría después aquí se cierra su equipo definitivo de grandes colaboradores estamos hablando de Freddy Young en la fotografía estamos hablando de John Box en el diseño de producción en la dirección de arte estamos hablando de Maurice Jaguet el músico que ya le acompañaría para el resto de su vida estamos hablando de Robert Bolt el guionista que también trabajaría con él en el resto de su filmografía incluso en las películas que no hicieron ese gran equipo ya se cierra en películas a partir de ahora siempre mastodónticas siempre larguísimas no diré desproporcionadas porque las películas luego resultan entretenidísimas y resultan perfectas en sí mismas entonces no hay mucho que decir aún así es una película que no recuperó su metraje original de 220 y pico minutos muy cercano a las 4 horas hasta finales de los años 80 en un montaje especial que hicieron para Cannes es una película que vuelve a tener a Spiegel como productor independiente después de después de del puente sobre el río en este caso con auspicio si no me equivoco de la Warner y es una película que es probablemente la más perfecta y equilibrada de todas estas grandes superproducciones que insisto ya no abandonaría yo la considero por ejemplo muy superior al puente sobre el río el puente sobre el río es una película que me gusta mucho por muchas razones pero si pensamos por ejemplo en el personaje de Seito el japonés a ojos de hoy da la impresión de que se queda sin masticar del todo y que ese drama debería haber tenido un tratamiento mucho más profundo una coherencia una continuidad una finalización a lo mejor y de alguna manera incluso en el Feliz Navidad Mr. Lawrence se llega más lejos en esa parte no sé si sórdida o compleja o más oscura de esa alma imperial en un momento esa relación entre amistad respeto y enfrentamiento y enemistad dada por las circunstancias nos cuesta mucho sentir respeto por ese personaje por ejemplo en la película que en mi opinión podría haber tenido muchas más capas y llegar a zonas más complicadas sin embargo hay cosas que avanzan en esa película en cómo se tratan los personajes y cómo se define al personaje protagonista a través de las miradas de los personajes secundarios que luego recuperaremos en Lawrence de Arabia quiero pensar ahora mismo el momento en el que William Holden se está subiendo a la barca y de repente aparece en Gata Sufamfong y coge y le despide en Gata Sufamfong ¿quién es en Gata Sufamfong? Chica Tamil número 3 y entonces tú estás despidiendo ¿sabes cómo se llama la chica que mira que salen pocas chicas en el puente sobre el Uruguay ¿sabes cómo se llama la chica que sale en Gata Sufamfong? en Gata Sufamfong perdón en Gata perdón a todas las en Gatas que no se estén escuchando y de hecho yo sí que pido perdón porque lo pronunció mal pero siempre he tenido problemas con las nasales retroreflejas de los idiomas dravidicos pero lo que te estaba intentando decir ¿y quién no Juan? lo que te estaba intentando decir esas pequeñas cosillas te las perdón cuando vuelva a casa voy a ver la película solo para ver a la chavala para ver a en Gata a la chavala en Gata en Gata sale mucho en Gata en Gata si sale mucho es la guapa es la nasal retroreflejas que sale Guinness entonces tú ves como ella le está mirando y solo en esa mirada ya sabes que durante el viaje han consumado durante la estancia de William Holden en la no, no, no es chica también número 3 no es la enfermera vale, vale entonces tú ves que han consumado porque se despide y dice Lovely ya está no necesitas saber más no, en Gata eso te lo borda y la manera y la manera en Gata nasal retrorefleja en oposición a la nasal palatal que es con la que tú dices sigue porque si no al final vas a hacer las nasales perfectas y entonces tú esa manera de reflejar al personaje en lo pequeño a través de la mirada de que te ríes de que me ha hecho mucha gracia Arturo la manera que tú ves de reflejar al personaje en lo pequeño a través de una mirada eso lo va a lo va a recuperar después en Lawrence de Arabia en la que tú realmente no eres capaz de acceder al alma de Lawrence más que a través del modo en el que de repente le mira Omar Sharif del modo en el que de repente le miran los soldados cuando está entrando en un lugar porque tú de verdad nunca entras aquí dentro tienes que estar viéndolo reflejado en los demás un papel que era para Marlon Brando en principio que Marlon Brando dijo no me paso yo dos años subió a un camello ni loco y tal y como se puso Marlon Brando el camello dijo me alegro Albert Fini fue el siguiente que que estuvo casi a punto de hacer el papel y de repente cogieron a Peter O'Toole que era un actor teatral era un actor teatral y de hecho la película empieza diciendo y con la presentación introducing Peter O'Toole o sea es un tío que no conocía a nadie y que hace una de esas interpretaciones yo creo que convierte en estrella además malo no es malo no es malote no salió hay una cosa del elenco que a mi me echa muy para atrás hay muchos actores españoles y y de pronto uno de los jefes turcos es el actor Fernando Sancho si Fernando Sancho y y me cuesta me cuesta te cuesta porque le conoces claro me cuesta Fernando Sancho yo creí que era José Ferrer me equivoco no Fernando Sancho no no si José Ferrer también sale además tiene una de las escenas más más brutales pero José Ferrer creo que era francés varias escenas hicieron en España no solo la carga de los camellos en Almería sino escenas en Granada por ejemplo bueno en la plaza de España de Sevilla por ejemplo que yo siempre lo llevo a lo mío del friquismo pero fijaos la obsesión de George Lucas con esta película que en la amenaza fantasma él se empeña en rodar en la plaza de España de Sevilla solamente porque es donde se han rodado algunas de las imágenes o de las escenas de su película favorita y también porque es muy bonita y también porque es muy bonita y en el fondo es bastante kitsch quiero decir que la es que es una reconstrucción para una feria universal es bonita funciona muy muy bien en cine funciona extraordinariamente bien pero desde según qué punto de vista la podríamos considerar kitsch claro 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 pero es verdad que los planos quedan muy bonitos los paseos que se dan los con Lorenz de Arabia y con los los reines y demás los ingleses se quedan muy bonitos paseo que repetirá luego entre Amidala exactamente tal cual tal cual plano a plano sabes que él a sí mismo se llamaba Lorenz de Arabia a lo cual le decía alguien le decían Lorenz decía de Arabia porque era de Arabia por parte de padre no te olvides además esos planos en la plaza de España también se ven en el episodio 1 se encuadran muy bien con ópticas largas cuando estás trabajando con teleobjetivos como son curvos generan una fuga muy interesante que se cierra en sí misma y que tiene una fuerza enorme y cuando haces el contraplano hace que la curva funcione en la dirección correcta y dialogan formalmente de una forma muy contrastante y muy estética oye y la épica de esa película y el Nefut la película es enormemente épica y a la vez enormemente antiépica a su manera es una película en la que se recrea absolutamente en el tempo interno es una película que no aburre para nada pero llega un momento en que lo usamos casi a modo de parodia lo que tarda alguien en acercarse a cámara en Lorenz de Arabia es que se son claro es que no es épica por eso quizá podemos sí evidentemente eso genera alguien podría decir de forma muy superficial eso lo cuento yo en un segundo o eso lo puedes cortar y efectivamente puedes hacerlo y lo entiendes igual tú entiendes que estaba lejos y ahora está cerca pero el momento el momento en el que Lorenz dice eso Coco te lo soluciona mucho más rápido el momento en el que Lorenz va a buscar a a Gassim para que os acordéis el de en medio de Camela y va a buscar va a buscar a Gassim el del teclado el del teclado me volvía loco ese ya no está ya no está es exactamente igual si os fijáis un poco de hecho yo sospecho que Johar tiene que dejó Camela para hacer Flores de Arabia y ese Johar es como se llama este señor creo que igual puede ser un seudónimo del medio de Camela entonces cuando va a buscarle le rescata y ha hecho lo imposible es que no solo ha recorrido el Lefut ha ido ha cruzado el Lefut que no se había hecho jamás y además lo ha hecho con tiempo de descuento porque casi toca el final vuelve recupera a Gassim y vuelve solo para ese triste final en el que todo cambiará dentro de él es verdad que en esta película es muy importante comprender y yo creo que es lo que pretende decir lo que pretende todo el rato contar David Lean que los tiempos son los tiempos y que las cosas sobre todo en el desierto y sobre todo o en determinados momentos claves de nuestra vida parece como que se ralentizan y que las cosas tienen que pasar a un ritmo determinado no porque no se pueda contar más rápido sino porque así es la única manera de apreciar o sea ese caballo de Omar Sarif que se va acercando que se va acercando tiene que tardar todo eso para que a ti te dé tiempo a plantearte que están en el desierto ¿no? ¿te lo pueden contar con un plano nada más? sí pero ya no te está dando eso ¿no? ese es el problema que tienen las transmisiones de Fórmula 1 eso es que tú ves una transmisión de Fórmula 1 y dices no me dice nada porque no ves la velocidad no te transmite el tiempo claro me gusta ese te gusta eso ¿no? me gusta lo que has dicho gracias y la sensación hoy estoy la sensación de realidad de sumergirte en determinada burbuja que se consigue con esos pequeños detalles a los que no se atiende por ejemplo en esa misma escena cuando llegan al final a ese pozo en el que Omar Sarif saca un odre creo recordarlo la he visto la última vez hace tiempo de agua para poder hacer eso como Dios manda estuvo dos días yendo por su cuenta al acabar el rodaje simplemente para hacer ese gesto porque un beduino que en su caso sea de Portenoble del desierto que hace un gesto que tiene que hacer varias veces al día debe ser capaz de ejecutarlo con absoluta naturalidad mientras hace un diálogo como si fuera algo rutinario como si fuera algo absolutamente rutinario algo que solamente pueda automatizarse con la experiencia y con el tiempo algo tan sencillo pero incluso esa forma de percibir su acercamiento hace que se genere no solamente una épica muy especial sino un sentido del tiempo que prácticamente te subsume y que te te integra en una en una burbuja temporal y espacial como es el propio desierto y que impregnó prácticamente al propio rodaje que se extendió a lo largo de dos años y es una época completamente distinta en la que los productores desde su casa en Malibú o en Santa Mónica están recibiendo noticias sobre que David Lean sigue allí y llega un momento que tienes que mandar a uno a ver qué cojones está haciendo David Lean Sí, porque a David Lean no lo sacabas de ahí Efectivamente David Lean no quería fresco Nadie te manda un WhatsApp en tiempo real para ver qué está sucediendo así que tienes que mandar a un chaval al otro lado del mundo para ver qué coño están rodando Claro, David Lean estaba emocionado porque además bueno, hemos hablado un poco de ello pero aquí se hace más patente que David Lean considera y él mismo lo ha dicho que su vida fuera del cine o fuera de los rodajes es un auténtico fracaso o sea, sus matrimonios se van siempre a la mierda no es capaz de mantener ni amistades ni nada y que donde realmente es feliz algo que también diría diría Steven Spielberg donde realmente es feliz es en el rodaje y él se va allí y él se pone a rodar a López de Arabia y a él no lo echa porque él por la tarde tiene partida de mus pues tiene el día echado al final con una cosa con otra y la alegría de tener 400 camellos en pantalla claro, y tienes 400 camellos 400 camellos en pantalla y tú dices y eso se tiene que mover exactamente cuando yo lo diga mira, hay una cosa contada de Lean sobre los actores y sobre el tempo del rodaje y es que él creía que los actores son como caballos a los que tú pones dentro de un box dentro de una con B los pones dentro de un box y les pones delante la barrera y les empiezas a poner nerviosos porque estamos en una carrera en un hipódromo y cuando se levante la barrera esos caballos se van a tirar y entonces tú los colocas de una determinada forma y por eso en el instante en el que él dice rueden a rodar o lo que coño dijera esos actores todo tiene que estar colocado para que de repente funcione porque si no podría irse a la mierda un día entero de rodaje imagínate que te pase eso allí ¿sabes lo que es horrible rodando en el desierto? lo sé lo sé de primera mano cuando tienes que repetir escenas porque si tienes que repetir una escena en una calle de una ciudad no pasa nada pero en el desierto tienes que borrar todas las huellas que ha dejado hay que peinar el desierto otra vez hay que volver a dejarlo tal cual entonces a lo mejor puedes repetir la escena en un día entero a lo mejor cinco veces seis veces eso es un infierno eso mismo sucede en la nieve es así es un infierno por favor que nadie se equivoque que no haya pelo por Dios bendito por favor oye contabais esa anécdota de Omar Sharif que Omar Sharif era un tío guapete que hacía películas en Egipto una estrella en Egipto como tantas estrellas egipcias conocemos y le contrataron precisamente porque no tenía que fingir un acento bueno pues les venía muy bien pero era despreciado por David Lean hasta esa anécdota que tú has contado Rodrigo hasta que le vio como durante días y días iba al pozo a repetir esos movimientos y los hizo suyos y le respetó tanto que le cogió de protagonista de su siguiente película que también es otra de esas grandiosas y que es Doctor Cibago pero creo que tienes que decir más cosas solo una pequeña cosa en referencia no voy a extenderme de verdad pero en referencia a algo que mencionaste antes y es interesante ese famoso corte uno de los quizá el corte más famoso de la historia del cine junto con la conversión del hueso de Kubrick en la nave es el momento en que sopla la acerilla en ese plano de perfil y se convierte en el desierto bien paradójicamente no paradójicamente pero de forma curiosa este hallazgo en realidad es accidental es decir los dos planos efectivamente iban a ir juntos pero como un encadenado pero en el cine tradicional antes del digital no se podía ver ese encadenado había que marcar el corte y se marcaba con un lápiz graso la duración que tendría después el encadenado y solo cuando eso pasara por truca uno podía ver el encadenado pero cuando Anne Coates que era su montadora en esta película vio la sensación que se generaba en el momento en que él sopla y automáticamente estamos viendo ese amanecer en el desierto le pareció que tenía tal fuerza el corte que era insustituible por un encadenado y acabó convertido exactamente en eso y nos ha dejado un momento mágico pues venga vamos con Doctor Tibago que además es una novela de Boris Pasternak y que bueno es otra de esas lo mismo más todóntica dura a mí esta desde el cariño lo digo yo sí que tengo momentos que a lo mejor me levanto a la nevera con esta así que digo bueno pues es verdad que tiene escenas inolvidables maravillosas magníficas pero bueno yo no la llevo tan bien ahora ya vosotros yo la he visto tengo anécdota con Julie Christie además que luego la podré contar y sí la he visto mucha y es posiblemente mi película favorita de David Lean ah sí posiblemente pues adelante Javi bueno al ser posiblemente no lo es claro es la ventaja que tengo el maestro de los adverbios Doctor Doctor Zivago es la de Omar Sharif sí Julie Christie si no has dicho que tenías una anécdota con Julie Christie con Julie Christie pero estoy intentando recordar la de que se desarrolla en la revolución durante la revolución rusa correcto y van en un tren pasa algo pasa en un tren también pero poco y ella se enamora de Omar Sharif es esa película de la que estamos hablando sí la tenemos es fantástica buenísima es una descripción muy somera buenísima la verdad a mí no me gustaba mucho la novela de Pasternak tampoco soy muy fan de los rusos en general no me refiero de los rusos como de los rusos como nación los rusos como nación son maravillosos y nos dejan un montón de vídeos sobre sus cosas locas en internet la verdad es que están haciendo una aportación preciosa a la humanidad a la humanidad está en mi línea cuidado pero tampoco he sido un muy gran fan de la literatura rusa porque a veces creo que se pasan de frenada en cuanto a la extensión tú lees a Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo y estás leyendo una auténtica obra Dostoyevsky ni esto te digo ni esto porque no la hemos tenido en un montón de programas y la tenemos ahora tienes una obra maestra absoluta pero luego lees Guerra y Paz de Tolstoy y de repente dices sí pero 500 páginas menos a lo mejor y está bien porque es el viaje y tiene que ser así pero es puramente subjetivo guerra y calma a lo mejor hacerla más la parte de la paz hacerla un poquito más corta le sobran personajes ¿qué quieres que te diga? bueno no sé yo ya ahí no voy a entrar pero y le pasa un poco hablemos de Doctor Zibar y le pasa un poco por arrastre le pasa un poco a Lincoln esta historia de Pasternak que acaba convirtiéndose en son casi cuatro horas bueno pero son cuatro horas Lorenz de Arabia y son maravillosas no es lo mismo bueno pues a eso vamos que no es una cuestión de la duración es una cuestión ahora veremos qué es lo que le pasa si es que le pasa algo es que honradamente no me acuerdo de Doctor Zibar menos mal que lo ha confesado al final porque toda esta gente el rato tan bueno que ha estado estaba preguntándose ¿de verdad habrá visto? no si la he visto pero no me acuerdo si te lo callas cuela si te lo llegas a callar cuela también te digo Rodrigo doctor un rasgo de honestidad por parte de Javi que le honra oye Doctor Zibar a ti te gusta Rodrigo si a mi me gusta mucho el Doctor Zibar aunque no es de las que más me gustan precisamente de esta etapa y curiosamente su primer encontronazo serio muy serio con la crítica llamativamente es una película que le ofrece una novela que le ofrece Carlo Ponti nuevamente un productor independiente que va a hacer de parapeto con la metro y él dice de acuerdo la haré me interesa si la reescribo yo si manejo yo la reescritura con su guionista habitual insisto Robert Bolt y no te quiero ver hasta el día del estreno le dijo no te quiero ver en rodaje no te quiero ver en postproducción no te quiero ver ni un día más desde que firmemos hasta el final y cumplió y el jefe del estudio cumplió también y cumplió con la financiación prometida es una película que costó un chorreo de millones de la época y que se estrenó con muy poco éxito en unas navidades precisamente a finales de enero y lo que hizo el estudio fue invertir otro millón extra en publicidad y se convirtió en un exitazo rotundo tres semanas después las colas daban la vuelta a los cines y se convirtió en la segunda película más taquillera en términos relativos como ha dicho antes Juan las entradas cuestan diferente a lo largo de la historia y por lo tanto la comparación siempre tiene que ser relativa la segunda más taquillera desde lo que el viento se llevó a día de hoy es la octava considerando la inflación un éxito insisto absoluto que convirtió a Linn en una especie de mago de la taquilla y a la vez la crítica reaccionó de forma furibunda consideró que era un folletón que lo único que demostraba es que la revolución y los amantes eran buenos compañeros de cama rodado a través de vidrios de colores como decían algunas de las críticas más crueles del momento y que mostraba esencialmente lirios amarillos efectivamente la película es una belleza extrema está rodada en medio mundo también en Madrid efectivamente en España fueron a Canadá a hacer un solo plano solamente el del túnel ferroviario son momentos por otro lado extraordinarios visualmente y que la crítica además consideraba que no trasladaba de forma equivalente la prosa de Pasternak en definitiva una película que el público amó y que la crítica detestó entre otras razones por los tiempos que se estaban viviendo son los tiempos de la Nouvelle Valle son los tiempos del free cinema inglés son los tiempos en documental del cinema verité momentos en que la teoría de autor no podía casar bajo ningún concepto con lo que estaba haciendo Lean porque consideraba que tenía que ser siempre películas pequeñas bajo el control del creador ya que en cuanto uno se sometía a los rigores del estudio y sus presiones era imposible mostrar esa autoría algo que no se compadece en absoluto con la forma de trabajar precisamente de David Lean que si algo demostró a lo largo de su carrera es que era un autor era un verdadero un verdadero autor e independiente y de lo que le costó muchísimo muchísimo recuperarse y llamativamente su siguiente película que inicialmente debía ser un proyecto pequeño basado parcialmente en Madame Bovary de Flaubert que nuevamente hacen un guión muy complejo Robert Ball que finalmente deciden trasladar a Irlanda y que acaba siendo la hija de Ryan de la que ahora mismo hablaremos se convierte en el verdadero y definitivo golpetazo con la crítica que lo tuvo postrado y sin hacer cine durante más de ocho años de hecho cometió un terrible error con esta película que fue abrir Twitter cuando termina o su equivalente de la época cuando termina el periodo comercial de la hija esta no la vio con un calendario en la mano cuando termina el periodo comercial de la hija de Ryan en los cines tan devastado se siente David Lean por el hecho de que la crítica la haya odiado que decide reunir a doce o trece de los críticos más importantes del cine sobre todo en Estados Unidos aparece en New York Times por allí los reúnen en un lugar y les pregunta que qué es lo que no les ha gustado porque él de alguna forma se sentía traicionado por aquella gente decía cómo es posible que he hecho mal que es desde el punto de vista de alguien que él es David Lean cuyo nombre recordamos y los otros eran unos periodistas de mierda cuyo nombre no va a recordar nadie nunca jamás y lo dice alguien que ha estudiado crítica cinematográfica evidentemente era completamente asimétrico le destrozaron aquella tarde le hicieron polvo de hecho fue en una cena de la sociedad crítica fue una verdadera encerrona en la que el plato principal fue David Lean y el crítico del Herald Tribune de hecho le preguntó de forma directa y nada sutil cómo alguien que ha hecho aquellas maravillosas películas cómo el director de breve encuentro puede haber hecho esta mierda David es bullshit sí sí eso le dijo y Pauline Cael del New Yorker famosa por sus diatribas legendarias con Andrew Sarris uno de los autores por cierto de la teoría del autor cuando le dijo David Lean ¿qué queréis? que ruede en 16 milímetros en blanco y negro y Pauline Cael dijo te la dejaríamos hacer en color esta era la la suficiencia con la que la crítica es que de hecho ni siquiera le estaban poniendo enfrente del puente sobre el río es que estaban intentando empatar Doctor Zibago con breve encuentro que fue la que le tiraron a la cara dijeron how the guy who directed breve encuentro brief encounter has has signed sé que iba a cerrar el chiste pero para qué has signed this bullshit o sea se lo tiraron así a la cara o sea es que esto es terrible o sea no os parece que que arrogancia que arrogancia hay que tener para decirle eso Javi podrías contar tú la historia de la mierda porque me gustaría oírlo por tercera vez con ligeras variaciones tú tenías una anécdota con Julie Christie y dije vamos a salir de Doctor Zibago ya bueno sí que ya ha pasado Doctor Zibago estamos en la hija de Ryan hemos ido y hemos vuelto esto ha prescrito además que es una cosa ridícula pero el yo me pagué los estudios yo tenía un puesto en el rastro en Mercado de Madrid y todo yo vendía ves así la realidad cintas, casetes, piratas ¿vale? y yo vendía de mi repertorio que yo tenía vendía de las que hacían la fotocopia de la carátula correcto recortaba la fuena maravillosa y tenía yo vendía un disco de Linda Rostat y entonces vino Julie Christie bueno venían dos chicas una de ellas era Julie Christie y yo flipé flipé en colores claro porque la reconocí reconocíla y me compró en inglés bueno yo ella perfecto y le vendí una cinta de a Julie Christie tú le vendiste una cinta pirata de Linda Rostat ¿qué te parece? ¿es maravilloso? ¿no es maravilloso? da igual ya lo que haya hecho David Lean la hija de Ryan bueno tiene momentos memorabilísimos espectaculares todo aquello con el temporal recogiendo las armas de lira es espectacular pero el momento que se aman los dos que tienen relaciones tiene un ayuntamiento carnal el oficial de inglés con la con la chica con Madame Bovary con la hija de Ryan es algo sobrepasa cualquier situación de emoción de metáfora visual es algo espectacular son tres minutos cuando van a caballo que son tres minutos que dices que ya ya no lo hemos dicho pero esta peli es absolutamente magistral lo es lo es y mira precisamente hablabais antes de eso de la esta prisa que tenemos en la crítica y en la opinión ahora últimamente como nos cargamos las películas en prácticamente media hora diciendo ya está pues te enseña te enseña lo que ocurrió con esta película porque lo habéis contado Doctor Zivago fue un palo tremendo pero con esta película directamente lo destrozaron lo paralizaron durante años 14 años la crítica se cargó no solamente esta película sino la posibilidad de que viéramos más películas de David Lean durante un montón de años y esta es la importancia que le damos ahora a la opinión y a la crítica que se puede destruir una película que la ves ahora y es como ha dicho Javier poesía pura es una película conceptualmente en el fondo extrañísima porque es una película con una historia muy pequeña y con un desarrollo muy íntimo y que se convierte en una superproducción de más de tres horas y media es una cosa extrañísima a priori es incomprensible resulta muy difícil justificar a priori como una película así con esta historia puede durar tres horas y media ni siquiera padece de gigantismo aunque aunque a su manera era así con esa recreación de ese pueblo entero esos planos que se repitieron una y otra vez hasta conseguir la luz exacta porque son prácticamente pictóricos hay planos que recuerdan a Monet obligaba a la gente a estar en la playa durante horas hasta que aparecía la formación de cirrocúmulos adecuada una película muy madura también en el tratamiento de la mujer esa mujer que venera a su marido al que quiere servir pero que después descubre en sí misma determinados apetitos carnales con un militar por otra parte condenado o maldito maldito por la guerra fuerza de ocupación en definitiva y condenado a su propia desaparición con lo cual es una historia destinada necesariamente a acabar mal y a la vez en la que estos dos personajes se ven atraídos como imanes ese momento tan bonito la primera vez que hacen el amor entre esas flores que es muy disparado y que sin embargo no es cursi en absoluto es una belleza extrema en la que una vez más el qué refleja el cómo y algo de lo que no hemos hablado del cine de Lean y que es absolutamente fundamental y de lo que se oye hablar muy poco y se leo muy poco que es el uso del sonido de Lean es absolutamente extraordinario hay dos cosas que hace constantemente en su carrera Lean se veía también en Doctor Tibago se veía en Lones de Arabia se ve en esta película que es por ejemplo mostrar durante largos tiempos sin un solo diálogo a un personaje mirando en su entorno en una habitación está callado mira hacia un lado y vemos qué sé yo la ropa doblada encima de la silla volvemos a verle a él o a ella mira hacia el techo y vemos el reflejo de la luz en el techo después mira hacia otro extremo de la habitación eso se ve constantemente acompañado con una banda sonora que no es musical una banda sonora de efectos que genera un ritmo absolutamente único y extraordinario puede ser la cadencia repetida de un generador eléctrico puede ser el goteo de la lluvia hay un momento extraordinario que casi recuerda lo que haría después Chimino en el cazador que es la boda y la noche de bodas cuando teóricamente va a consumarse el matrimonio y vemos a todos los paletos del pueblo haciendo bromas molestando golpeando la ventana se genera un momento absolutamente maravilloso de la música popular de la celebración que está sucediendo fuera y el drama en el fondo que está sucediendo dentro que es que cuando por primera vez va a estar con su marido su marido se vierte de forma inmediata y ella se ve completamente insatisfecha ya en su primera noche se vierte podríamos haber otra fórmula pero vamos a dejarlo no vamos a dejarse vierte vamos a dejarlo yo no lo he entendido Juan explícamelo no pidas que lo explique que Juan te lo va a explicar y tú eres muy pequeño y a lo largo de esas tres horas y media vemos esos pequeños matices de los que se compone esa historia y ni siquiera podemos hablar este es el amor que ella cree tener y este es el amor real porque el amor que tiene con ese militar tampoco es real es una atracción magnética prácticamente animal salvaje se ven forzados a estar juntos pero ella asume lo que es aunque en esa época eso le obliga a ser convertida en una paria que es lo que sucede de hecho y son expulsados de forma literal literal del pueblo es traicionada incluso por su padre que para mantener su posición es capaz de repudiarla de forma pública en momentos durísimos en los que ella sin embargo asume quién es y hay uno de los diálogos para mí más bonitos en la historia de Lynn y seguramente en la historia del cine para mí en realidad es muy sencillo no es brillante por su ejecución sino por su profundidad cuando vemos el personaje de Trevor Howard que ya vimos en breve encuentro pero que en este caso hace de sacerdote hace del clérigo cuando todo el mundo va a lincharla recordáis que le cortan el pelo la dejan en vergüenza que era brutal y él llega Trevor Howard y los espanta todos gritándoles se hacen a un lado y uno de ellos uno de los mozos del pueblo le dice tiene suerte de llevar sotana y el cura Trevor Howard le dice para eso es que es algo extraordinario precisamente en Irlanda y en la Irlanda de ese momento que es como por eso nos ponemos sotana subnormal precisamente porque de esta forma nos vais a respetar y consigue efectivamente apartarlos y solamente dice eso para eso es bueno 1970 la hija de Ryan lo que contábamos antes de repente la crítica destroza esta película destroza a David Lean y lo machaca durante 14 años es hasta 1984 cuando recupera el ánimo suficiente como para meterse a hacer una una película nueva que es pasaje a la India que es una película que yo creo que que eso que la que la es es el intento de David Lean de volver y como que como que está a punto de pero no y tiene momentos maravillosos también eso no un resumen de minuto y medio en estos años aparte de estar absolutamente destrozado y no levantar cabezas su socio Moguis se lo tomó de la peor manera efectivamente él no comprendía esos ataques furibundos por otro lado la película fue un extraordinario éxito una vez más pero no fue suficiente para él trató de levantar el motín del Bounty que trató de hacer en dos películas quería hacer lo de antes del motín y lo después del motín la parte anterior era de Lawbreakers los que rompen la ley la siguiente de Long Arm es decir el brazo largo el brazo largo de la ley las consecuencias de todo eso no se pudo hacer se estiró la preparación finalmente se cansó Spiegel y se le acabó y se le acabó dando a Roger Donaldson que le acabó haciendo con Mel Gibson todo comprimido en una sola película David Lindy dijo me lo han quitado todo y fue entonces cuando bueno fue entonces no 14 años después 14 años ni más ni menos cuando regresa ya convertido en un anciano sin ningún tipo de favor crítico y lleva adelante Pasaje a la India Pasaje a la India que ya digo es una película aún así muy interesante aún así con momentos estremecedores una película también con una psicología de los personajes de los que ya sí que está cada plano intentando explicarte las miradas los pensamientos de los protagonistas sobre todo de la protagonista y a mí me parece que es una película a rescatar también no sé qué pensáis vosotros es una película que es curiosamente la que más abandonará creo desde mi punto de vista la literalidad que ha ido progresivamente descartando y que ya en esta película simplemente no aparece no está en absoluto pegado a ningún texto literario a pesar de estar basada en una novela y en la que tú lo que estás viendo realmente aquí todo el rato es a David Lean haciendo cine cine tal vez más cansado cine tal vez de ocaso cine tal vez de crepúsculo pero cine ahí está Le Guinness también que está magnífico y que tiene dos o tres momentos maravillosos que le llamaba mi amuleto de la suerte yo tengo un problema con esta película es un problema muy personal yo tengo una fobia se llama sudorefobia ¿sudorefobia? yo no puedo ver el sudor me encrespa no puedes ver a gente sudando no ha visto Rocky se refiere a transpirofobia no, no, no sudorefobia de verdad no la propia mía sino de los demás yo puedo sudar transpirofobia yo puedo sudar y estoy feliz estoy feliz que vamos digo que bien que bien pero si veo a alguien sudar me agobio muchísimo y entonces en esta película se pasa sudando la verdad es continuamente continuamente y me cuesta un montón seguir o sea me pone me arredra claro es que te has quitado un montón de porno bueno porno seco porno elegante si puedo ver claro nada más que porno seco porno a lo mejor en sitios frescos porno por ejemplo en escandinavia que es una película muy extraña porque es una película que está vibrando fuera de su tiempo no está rodada como se rodaba ya entonces no claro 1984 está eso Spielberg está ya Zemekis es dos años posterior a esto claro es en la época efectivamente de regreso al futuro y sin embargo es su reconciliación absoluta con la crítica es una película que tiene creo que nueve nominaciones al Oscar que se saluda como su regreso a la clase A la crítica prácticamente le pide perdón y le da una comida de reconciliación porque considera que ha hecho una obra maestra y la película vibra en otro tiempo y son formas de hacer que ya no son las que se están viendo alrededor a mí me gusta mucho prácticamente toda la película por muchas razones una película llena de encanto de una sabiduría muy especial de un ritmo muy reposado me cuesta más difícil aunque su interpretación es estupenda aceptar el personaje de Alec Guinness porque ver a Alec Guinness haciendo de gurú indio me hace ver constantemente a alguien maquillado como si estuviera viendo el guateque no lo puedo evitar cosa que no pasaba en Lorenz de Arabia cuando hace Faisal por ejemplo tuvo muchas peleas por otro lado con David Lean pero las tuvieron a lo largo de su carrera fueron los dos colaboradores que más pelearon en su vida y por lo tanto se amaban y se necesitaban él estaba empeñado en ejecutar una danza india al modo de Gurjev y David Lean estaba muy específicamente interesado en que no ejecutara una danza india a modo de Gurjev y hay otro tema que me resulta difícil de asumir en la película no sé si estáis de acuerdo seguramente lo veis de una forma muy distinta es muy bonita la escena de las cuevas ese momento en que ella se pierde que era una especie de realidad paralela sus voces empiezan a resonar en la cavidad de las cuevas eso empieza a alterar todo eso onírico de repente y entonces empieza a inventar o a fabular o a imaginar o a pretender sentir una especie de violación o ataque pues bien en teoría eso es la manifestación simbólica de la atracción inconsciente carnal que ella siente por el india pero a mí me resulta muy difícil asumir esa atracción porque el personaje ha sido definido como otro pequeño Peter Sellers de alguna manera como alguien encantador y a medio centímetro del tonto integral y cuando después tienes que entender que lo que estás sintiendo es el deseo sexual que has sentido todo el rato tú piensas ¿dónde estaba ese deseo sexual? no lo he visto yo no he visto a Judy Davis sintiendo nada por ese indio nunca ni me imagino a nadie por otro lado sintiendo algo así por ese indio que por otro lado es encantador bueno siempre hay un roto para un descosido y que no te pille una tarde tonta también te digo un indio que es verdad que lo que pasa que yo creo que de lo que habla es de cómo todo el ambiente el calor su propio delirio le lleva incluso a que le parezca oye pues le daba un empujoncito al indio se ha contagiado de Beri pero esto es personal hablamos de las películas de cada uno con las películas que uno tiene con la película no de su calidad intrínseca que es completamente discutible pero no percibo eso y sin embargo viene una escena improvisada por Lynn en la que simplemente Judy Davis visita un templo indio mitad de la selva y de repente recibe prácticamente un ataque físico de unos monos furibundos no se ve absolutamente nada más que eso y ahí uno sí que percibe de forma subterránea esos demonios sexuales inconscientes en mitad de la naturaleza y cómo eso se alborota de forma agresiva salvaje me parece una forma mucho más pura de percibir eso que yo lo entienda o sea que con las cuevas no y con los monos sí esa es mi sensación personal vale o sea con las cuevas no se vierte con los monos cada uno sus tardes tontas nos quedaremos sin Nostromo que era el siguiente proyecto y nada por contar un poquito porque incluso hay un documental excelente sobre Pedro Bermúdez eso es sobre español sobre la película que no fue que es Nostromo no he llegado a conocer a gente porque esto era en Colmenar Viejo donde se iba a hacer y he llegado a conocer a gente que estaba explicada en el proyecto y nunca tendremos eso un día conocimos a George Corrafas gracias a este proyecto otro día os lo contaremos es una adaptación de Conrad efectivamente de Nostromo dedicó muchos años a tratar de llevarlo delante fueron muchas peleas con el estudio Spielberg apoyó durante un tiempo pero en otro momento empezó a lanzar notas y Liener era incapaz de asumir que alguien les estuviera mandando esas notas y en fin tristemente esa última gran película que iba a hacer en su ancianidad se malogró y eso sin embargo no empaña la enorme cantidad de obras maestras que hizo a lo largo de su vida Bueno, llevamos un montón de deberes como siempre que ha acabado un todopoderoso pero dejadme contar una cosa me voy a salir un poquito del programa y de todo aquí hay público y es una anécdota la estoy viviendo y no me quiero ir sin contarla aquí hay público hay gente que viene a ver cómo grabamos este programa y estoy viendo una de las manifestaciones de amor más bonita del mundo delante mía durante todo el programa lo voy a contar y nos vamos ya y es hay una pareja aquí no les estoy mirando directamente para que no les dé vergüenza en la que es que es muy bonito es ella la que acaricia la barba de él o sea él no se toca su propia barba sino que ella para entretenerse va acariciando la barba de él y tampoco es él acariciando la barba de ella es no eso es queda establecido no lo sabemos queda establecido que no es una pareja de enanos eso es amor eso es amor nos vamos todopoderosos muchas gracias gracias paco a la vida fundación espacio fundación telefónica gracias a la gente que nos ayuda gracias a Juan Gómez Curado a Javier Canzano y a Rodrigo Cortés y a la dirección inestimable y nunca pedida de Arturo González Campos escuchamos el mes que viene todopoderoso gracias Bonico ellos saben quiénes son gracias gracias